Muy buenos días a todos, a los que estamos aquí, que somos unos poquitos, y sobre todo a los que estáis en la distancia, que conectamos vía telemática. Hoy es un gran día. Primero, Madrid ha amanecido con sol, lo cual ya anima, y es un gran día para el CSIC, es un gran día para todos nosotros, porque vamos a presentar el fruto de una de las propuestas más ambiciosas, el libro blanco Desafíos Científicos CSIC 2030. Como recordaréis, surgió con el objetivo de identificar las temáticas estratégicas en los principales ámbitos científicos, así como los desafíos científicos que se presentan, que se van a presentar en los próximos años. Se trata de situar al CSIC en el marco de dichos desafíos, dónde estamos y hacia dónde debemos encaminar nuestra actividad científica. Después del éxito del primer encuentro del personal científico del CSIC, un noviembre de 2018, ¿verdad, Elena? Fue en 2018, casi tres años, dos años y medio, estábamos trabajando en la organización del segundo encuentro, y ya teníamos previstos espacios en el recinto del IFEMA. Pero justo en esos momentos fue cuando nos sobrevino la pandemia, ya ni la llamo terrible, la pandemia, que todavía nos ocupa y encima sigue preocupándonos porque vamos mejorando, pero bueno, ahí está todavía. Hasta que podamos volver a reunirnos presencialmente, tenemos esta alternativa telemática que nos ha permitido durante este tiempo trabajar todos, yo diría que más e incluso mejor, que nos hemos organizado de una forma realmente increíble. Y nos mantiene, pues, seguir en contacto, seguir en contacto con todos vosotros e informaros de las iniciativas más relevantes que tenemos en marcha. Aunque todos sabéis que, sabéis y a todos, desde luego, sentimos que nos hubiese gustado, pues, estar de forma presencial. Pero es lo que tenemos y es con lo que tenemos que sobrevivir, con lo que tenemos que luchar y con lo que tenemos que seguir adelante con toda la energía y el coraje del mundo. Estamos en un momento clave. Tenemos por delante nuevas acciones e iniciativas en el marco de las medidas del plan de recuperación. Y tenemos que definir, además, nuestro plan estratégico CSIC 2025. El libro blanco, CSIC 2030, junto con otros instrumentos consolidados como nuestras queridas plataformas temáticas interdisciplinares, nuestras PITIs, cariñosas y familiarmente denominadas, conforman nuestra estrategia científica para los próximos años y nos permiten definir nuestra posición y consolidar nuestro compromiso social. Ha sido una herramienta que, aparte de lo que representa como novedad, estrategia, aunar esfuerzos dentro de la institución, ha sido algo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y que ahora nos está sirviendo absolutamente para todo. Desde la preparación de los fondos de recuperación europeos a cualquier tipo de estrategia que se pueda lanzar y presentar desde el CSIC. Ha sido un trabajo ingente llevado a cabo en un tiempo más que razonable en el que muchos de vosotros habéis participado. Quiero agradeceros a todos porque hicisteis posible este proyecto participativo que es de todos y que, por lo tanto, tenéis que sentir todos y cada uno de vosotros como algo vuestro. Sin más dilación, voy a pasar la palabra. Tenía escrito, fijaos, al vicepresidente, pero como Jesús no puede estar de momento, pues le cedo ya la palabra a Victoria, a la vicepresidenta adjunta de áreas científico-técnicas que todos conocéis y que quiero de verdad hacer público una vez más mi más profundo agradecimiento, agradecimiento a todo el equipo y de una forma muy, muy especial a Victoria. Muchísimas gracias a todos de nuevo y, bueno, quedamos en manos de Victoria que va a ser de relatora de todas las presentaciones que vais a hacer a continuación. Muchas gracias. Te haré también la mascarilla. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Me uno a la bienvenida que nos acaba de dar a todos la presidenta. Estoy pendiente de que funcione bien el canal de transmisión. Me dicen que sí, Ana, creo que está funcionando bien. Y, bueno, yo quería también empezar, pues, diciendo que efectivamente vamos a echar de menos a Jesús, a Jesús Marco, al vicepresidente de investigación, que es el verdadero promotor e impulsor de esta acción que vamos a presentar hoy. Y yo confío que, bueno, que en el ministerio le suelten enseguida y que pueda unirse a nosotros. La verdad que hoy es un día especial. ¿Está la presentación? A ver si... Pues ya aquí no la veo, perdón. Ahora. Es un día especial, sobre todo porque muchos de vosotros que estáis asistiendo a esta jornada habéis estado trabajando durante todo el año pasado, trabajando intensamente en este libro blanco, Desafíos científicos de SIC 2030. Y el llegar hoy aquí a poder presentar todo el trabajo que se ha realizado, pues, es una gran satisfacción. Realmente, no hubiera sido posible el llegar aquí sin los más de mil científicos que habéis colaborado en este trabajo, pero tampoco hubiera sido posible sin la ayuda y la colaboración que hemos tenido de forma continua de las comisiones de área. Tanto de los coordinadores como de todos los miembros de las comisiones de área, queremos expresaros muy sinceramente el agradecimiento por el trabajo. El agradecimiento también a los que habéis coordinado estas miles de páginas que se han escrito en estos libros blancos y a todos los equipos que habéis participado. Mi intervención va a ser, sobre todo, para presentar de forma global la iniciativa, los pasos que hemos ido dando y después pasaré a la palabra a cada uno de los coordinadores de las temáticas de los libros blancos. Vamos a distribuir la jornada en dos bloques de presentaciones y tendremos un pequeño descanso y también está previsto que hagamos dentro de los dos bloques y si es posible al final, vamos a intentar, es fundamental que llevemos todos el tiempo a rajatabla, proyectar hacia dónde vamos a ir gracias al trabajo que se ha hecho. Empezaré presentando brevemente el contexto de esta acción a la que se refería hace unos minutos la presidenta. En el año 2019, parece que hace mucho, pero la verdad que no hace tanto, un poquito antes de que llegáramos a la fase intermedia del plan estratégico actual, el plan estratégico CSIC 2021, la evaluación intermedia, y dentro de las acciones que estaba manteniendo la institución, se vio la importancia, la necesidad de buscar un mecanismo más, además de las PTIs que ya estaban entonces funcionando, que permitiera dinamizar la investigación, agitar la investigación y sobre todo la investigación colaborativa. Esta acción, las temáticas estratégicas, se prepararon en el mes de junio de ese año, de 2019, en colaboración con las comisiones de áreas, se elaboró un primer documento, que fue un documento del proyecto, y priorizaba de forma provisional algunas de estas temáticas, y este borrador se presentó en la jornada que hubo entonces, en el Escorial, una jornada de coordinación con los equipos directivos del CSIC, las delegaciones institucionales y las comisiones de área, y en ese momento, pues, se presentó el proyecto como algo novedoso, se presentó para qué iba a servir el proyecto, cuál era la iniciativa que desde la institución se quería para este proyecto, y por parte de todas las direcciones, o de la mayor parte de las direcciones, se vio como una acción muy favorable para la continuación del plan estratégico. Desde ese momento, en el mes de julio, lo que se hizo fue pedir a todos los centros, es decir, desde el principio se contó con todos los centros del CSIC a través de sus direcciones, se les pidió en ese borrador inicial de desafíos, su posicionamiento, en cuanto a cuáles pensaban si eran todos, o había algunas temáticas o desafíos que también había que priorizar, y también se les solicitó nombres, que identificaran nombres de investigadores que pudieran colaborar como autores en esta obra. Desde ese momento, también se hizo muchísimo hincapié en explicar qué es lo que se pretendía. no queríamos con esta acción quedarnos en retos que casi todos nosotros podíamos estar ya resolviendo dentro de los proyectos en marcha, queríamos ir un poco más allá. Estábamos en ese momento en una senda de favorecer las colaboraciones entre las distintas áreas globales, estaba funcionando bien a través de las plataformas temáticas, pero era importante también mirar al futuro. En ese momento se empezaba ya a mirar cuál debería ser la transición hacia el nuevo plan, cuáles deberían ser las acciones que había que proyectar como institución, como proyecto científico del CSIC. Se pensó que estos desafíos sobre todo tenían que tener una perspectiva temporal más a largo plazo de lo que estábamos acostumbrados en nuestras líneas de investigación habitual, en nuestros proyectos científicos. Si pensamos que el plan estratégico del CSIC la elaboración es de cuatro años y las estrategias de investigación, tanto las nacionales como las europeas, suelen cubre aproximadamente siete u ocho años, pues aquí nos propusimos alcanzar una perspectiva mayor. Al principio fuimos muy optimistas, incluso hablábamos de varias decenas de años, pero yo creo que lo que hemos conseguido sí que cubre con éxito esa perspectiva temporal. Se pensó también que estos desafíos deberían de ser algo realmente original, algo realmente creativo en su análisis, en su definición y sobre todo en el impacto que pudieran tener. También se dieron recomendaciones a todos los que habéis participado en favorecer que fueran desafíos que aunque pudieran resolverse por unos cuantos grupos, se favorecieran todo lo posible la colaboración, la colaboración conjunta y también, sobre todo, en tratarse de desafíos, de retos en los que el CSIC tuviera un liderazgo. Después del posicionamiento que se recibió desde las direcciones de todos los centros, pues elaboró un censo de investigadores, de muchos miles de investigadores, todos prácticamente los centros colaboraron en este trabajo y posteriormente se seleccionaron, se priorizaron con ayuda de las comisiones de área nuevamente, las temáticas estratégicas, los desafíos de estas temáticas y se identificaron los coordinadores que habéis hecho el trabajo de coordinación. En principio, estaba previsto trabajar en 12 libros blancos, 12 temáticas estratégicas, pero a través de este posicionamiento de los centros, después se introdujeron dos más, la temática 13 y posteriormente la temática 14 que han sido las que finalmente han compuesto la obra completa. En la diapositiva podéis ver un diagrama, un cronograma, una hoja de ruta de lo que han sido estos meses. En el mes, a finales del 2019 ya estaban conformados prácticamente los equipos de trabajo de las coordinaciones de cada temática y la selección de los autores que iban a trabajar en cada una de ellas. y empezando el año pasado se fueron marcando los plazos, los del line de lo que podía ser la escritura. Recuerdo que prácticamente creo que fue el mismo día o el día anterior en el que se anunció el estado de alarma. Yo os mandaba un mail, lo teníamos ya previsto, en el que os pedía ya pues que empezáramos a trabajar intensamente y os dábamos unos plazos. Muchos de vosotros habéis pasado todos estos meses sobre todo los primeros meses redactando los borradores iniciales que se recibieron en su mayor parte justo en el verano o antes del verano de 2020. Se volvió a trabajar con las comisiones de área, se les pidió que revisaran una a una desde la perspectiva de las tres áreas globales, esos documentos, se hicieron algunas recomendaciones en ese momento y prácticamente podemos decir que en el mes de septiembre ya empezamos a enviar a la editorial CSIC, que ha sido la editorial nuestra la que está trabajando en la publicación de los libros, los primeros borradores y entre el mes de septiembre y la fecha actual pues hemos estado trabajando también intensamente ahora lo vamos a ver. Estos son los números globales que yo creo que son bastante impactantes en cuanto a colaboración no solamente se ha restringido a investigadores nuestros ha habido también participación de otros centros de otros OPIS otras universidades en eso también desde el principio hemos sido abiertos a todo aquello que pudiera crear sinergias enriquecer por supuesto el trabajo ha sido muy favorable por nuestra parte pensamos que la colaboración de áreas ha sido bastante significativa también ahí podéis ver un poco los porcentajes en cuanto a la pertenencia de los científicos que han participado como autores en las áreas es bastante significativa en cuanto a un poco el impacto en conjunto y bueno pues ha hecho dentro de lo posible también un esfuerzo en que hubiera un cierto equilibrio entre la participación de mujeres y hombres sobre todo se ha hecho ese esfuerzo muy pronunciado en los coordinadores en los coordinadores que habéis llevado a cabo la coordinación de la obra fomentando también que los coordinadores adjuntos las personas que han colaborado con vosotros al mismo nivel se puede decir pues fueran también investigadores jóvenes es algo que nos propusimos desde el principio la publicación como digo empezó prácticamente el trabajo en septiembre y se hizo en ese momento un cronograma para poder trabajar pues dentro de lo que es la dinámica del editorial y el flujo de trabajo a brevemente pues aquí veis en el mes de septiembre estábamos todos empezando a oír hablar del plan de recuperación impulsado por la Unión Europea se publicaba en ese momento también el borrador y después el documento definitivo de la estrategia de investigación estrategia estatal y se decidió hacer una cierta priorización en cuanto al orden de edición para poder acometer esos desafíos que también nos venían en cuanto a la financiación de los próximos años que iba a marcar el futuro y como digo nuevamente el flujo de trabajo de la editorial que podéis observar ahí cada uno de los libros blancos como podéis ver enseguida que están a punto de salir los primeros contiene los distintos desafíos y todos a su vez se estructuran en cinco grandes bloques que van desde la introducción el impacto que tiene esa temática o cada uno de los desafíos y luego la definición concreta de los retos y a estas grandes secciones le acompañaban otras cuatro secciones cuatro y cinco que son secciones que iban más enfocadas a las ventajas el posicionamiento del CSIC dentro de estos retos y los planes y recursos de futuro y en ese momento cuando se empezó a trabajar la decisión la edición perdón se decidió que estas secciones las de planes y recursos y posicionamiento o capacidades del CSIC pues podían ser muy útiles para perfilar la estrategia del nuevo plan estratégico que entonces estábamos planificando bueno aquí veis de forma muy esquemática cómo va cómo va en cuanto a su curso la edición hay cuatro volúmenes del dos al cinco que están definitivos aquí podéis ver un poco las imágenes que nos ha preparado la editorial en estos últimos días hay otro de ellos que está también a punto de salir como definitivo y el resto pues están avanzados unos cuantos en segunda revisión hay que tener en cuenta que son son obras muy extensas como sabéis y bueno pues está siendo complicado el poder facilitar dentro de lo posible estos plazos pero ahora mismo todas ellas están ya en la editorial en distintos tramos como veis y confiamos en que pues en los próximos meses esperamos que no más de mayo podamos ver todos todos fuera estas serían las cubiertas de todos ellos un poco por orden de lanzamiento según van apareciendo de izquierda a derecha y de arriba abajo todos tienen asignación ya de ISBN todos los libros blancos los 14 y también hay una asignación de obra completa y bueno pues yo creo que el resultado es bastante impactante en cuanto a lo que la podéis ver las cubiertas y las portadas que nos ha preparado la editorial que también queremos agradecer el trabajo intenso que están haciendo en cuanto a esta obra desde el mes de noviembre finales de octubre noviembre la publicación de los manuscritos está embargada está la podéis encontrar está accesible en digital CSIC con petición funcionalidad de petición de copia es una copia que está con marca confidencial con marca de agua y que podéis descargar todos es el capítulo completo de cada uno de los libros blancos pues todos tenéis que tener el acceso al repositorio si no se solicita y podéis descargarla estamos trabajando también en otros canales de difusión por ejemplo pues en la carpeta institucional en saco como documento de trabajo del plan estratégico y según vayan apareciendo publicados los libros según vayan saliendo se publicarán en acceso abierto tanto por la editorial como por digital CSIC nuevamente y agradezco a ambos a la editorial y a la unidad de auricio la unidad de recursos informáticos la colaboración bueno los libros también se ha intentado desde el primer momento favorecer mucho su difusión de hecho todos ellos cubren un pequeño apartado a través de un pequeño contexto y de figuras o imágenes que van dirigidas al público general a la sociedad y aquí también agradecemos pues al gabinete de la presidencia comunicación el que ha elaborado unos vídeos cortos en los que participan los coordinadores de todos los libros blancos los 14 libros blancos y que se proyectarán en la jornada a lo largo del descanso y al final como también un vídeo pequeñito que nos ha preparado la editorial hay nuevas acciones que queremos fomentar por ejemplo algún tipo de jornada temática ya hubo alguna en el caso alguna temática a finales del año pasado como fue por ejemplo la temática de Océano la temática 13 y que estamos también impulsando bueno yo creo que voy a parar aquí esto lo voy a dejar para después porque yo veo por tiempo y no conviene que nos alarguemos lo voy a dejar para la estrategia y ya sin más si estamos todos preparados voy a pasar a la presentación de la primera de las temáticas el primero de los libros blancos presencial hay dos dos de los coordinadores que amablemente están con nosotros Luis Montoliu y Paola Bobolenta muchísimas gracias y el resto pues estáis de fuera de Madrid os agradecemos igualmente la presentación os voy a ir dando paso e insisto ya sé que lo he hecho en los mails que nos hemos intercambiado perdonadme que sea pesada pero es fundamental que nos ajustemos al tiempo pues en este primer bloque vamos a empezar por la temática 14 la de la temática una de los libros blancos el 13 y el 14 que se han adherido en el proceso de elaboración y que nos va a presentar Joan Martí de Geociencias Barcelona el nuevo nombre que tiene el instituto que todos lo conocemos como el de Ciencias de la Tierra os voy a dar paso y luego voy a ir presentándose a cada uno muchísimas gracias buenos días gracias Victoria voy a presentar rápidamente el contenido de esta primera temática aunque me han hecho es la última en la lista de las incorporadas que es la temática número 14 y que corresponde a Geociencias digamos en general aunque tiene un nombre más concreto que es el Dynamic Health Proving the Past el desafío principal que nos planteamos nosotros cuando propusimos que las Geociencias tenían que entrar sí o sí en las temáticas prioritarios de la CSI es justamente darle a las Geociencias al nivel que les corresponde yo creo que es un tema importante dado que tienen implicaciones en muchísimos otros aspectos de los cuales tratamos en estas temáticas esenciales temáticas estratégicas que iremos viendo durante esta mañana aquí en esta primera diapositiva tenéis simplemente la lista de los coordinadores de los distintos retos que hemos incorporado en esta temática aparte de los coordinadores generales que son María Charco y yo mismo y también los centros del CSIC que han participado en la conexión de esta temática y que incluyen todos los centros que se dedican a las ciencias de la Tierra o que tienen alguna responsabilidad alguna implicación en esa temática pasamos a la siguiente diapositiva en cuanto al porqué de una temática de Geociencias pues para nosotros queda muy claro las Geociencias se dedican al estudio de los procesos que ocurren en el ámbito de la Tierra Sólida y en su relación con la atmósfera la biosfera y la hidrosfera por tanto digamos hay muchísimos aspectos que necesitan de un conocimiento y un conocimiento en profundidad de todo lo que es cómo funciona nuestro planeta para entender esos otros procesos y ambientes y en concreto pues hay aspectos como la propia geodinámica ya digo que es cómo el planeta funciona cómo se relaciona con otros ámbitos como es la atmósfera hidrosfera y biosfera pero también los propios directamente relacionados con la Tierra como planeta que son los recursos minerales energéticos hidrogeológicos la calidad ambiental los riesgos que esa geodinámica comporta investigación espacial también cambio climático y también un aspecto muy importante que es la definición identificación y conservación del patrimonio geológico que tenemos pasamos a la siguiente por favor siguiente diapositiva ¿cómo lo hemos organizado? no, anterior por favor lo hemos organizado en tres perdón en siete retos principales el reto inicial todos estos retos son digamos son son retos que tienen una interacción entre ellos muy clara y una transversalidad también entre ellos importante y el primero evidentemente es conocer la estructura dinámica de la tierra el segundo es conocer los recursos que derivan de esa dinámica justamente de los recursos que tiene nuestro planeta que nos ofrecen para nosotros el tercero es los riesgos que van asociados a esa dinámica el cuarto estaría centrado en entender el pasado para poder comprender cómo evolucionamos hacia el futuro sobre todo esto en referencia al cambio climático que sería un aspecto en el cual el ser humano interfiere de una forma manifiesta pero también es un aspecto que está relacionado con la propia dinámica de nuestro planeta el quinto reto es la evaluación de la calidad ambiental desde el punto de vista de conocer cómo tenemos nuestros suelos nuestra agua nuestra atmósfera nuestro ambiente el sexto reto es la definición o identificación de análogos extraterrestres para poder entender mejor cómo funciona nuestro planeta y finalmente el aspecto último que consideramos pero no el menos importante es esta identificación y conservación de nuestro patrimonio geológico todos esos retos están relacionados con algunos aspectos que tocan las otras de las temáticas estratégicas identificadas y esto sería el esquema que vemos aquí a la derecha en el cual digamos hay prácticamente interacción con más de la mitad de las otras temáticas entonces yo pienso que en ese sentido hay una transversalidad muy importante entre la temática de geosciencias y las otras temáticas que se presentan en este libro blanco pasamos a la siguiente a continuación lo que tenemos es una breve descripción de cada uno de los retos que de forma muy resumida pues sería el primer reto que ya he comentado es la estructura dinámica de la tierra sólida pues es saber cómo funciona nuestro planeta por dentro y por fuera esto es importante para entender todo lo demás que son los objetivos de los siguientes retos pasamos a la siguiente diapositiva la siguiente el segundo reto sería el identificar métodos sostenibles para la exploración y la explotación de los recursos biológicos estos recursos en forma de minerales en forma de energía en forma de recursos hidrogeológicos pasamos a la siguiente el tercer reto son justamente los riesgos riesgos geológicos o geofísicos a los cuales estamos expuestos intentando una aproximación hacia la reducción del riesgo desde una perspectiva de multi peligro es decir los riesgos cada vez más estamos viendo que no aparecen solos son procesos que van concatenados vienen en cascada y eso hay que entenderlo desde una perspectiva de cómo funciona nuestro planeta pasamos a la siguiente vale entender como he comentado antes el pasado sería el reto cuarto que nos marcaría la digamos el conocer lo que ha ocurrido en nuestra actividad en el pasado para poder comprender y predecir lo que nos puede pasar en el futuro sobre todo desde el punto de vista de ese cambio global que estamos viendo actualmente el registro geológico ofrece una información primordial para entender qué está ocurriendo ahora y a dónde podemos llegar con este cambio que nos está viniendo muy bien pasamos a la siguiente otra por favor el quinto reto sería el asesoramiento o la evaluación perdón de la calidad ambiental referida a la calidad de los suelos la calidad del agua la calidad de la atmósfera que son aspectos importantes que tienen una implicación desde la geosciencia muy muy importante muy clara es decir no son aspectos que solamente vienen de medir cómo tenemos estos distintos ámbitos sino que hay que conocer por qué se llegan a estas condiciones pasamos a la siguiente por favor la siguiente aquí tendríamos el sexto reto que sería la investigación extraterrestre o digamos para nosotros sería la búsqueda o la identificación de análogos extraterrestres para entender mejor la dinámica de nuestro sistema tierra y pasamos al último reto siguiente aquí que sería la identificación y preservación de nuestro patrimonio geológico yo creo que es un aspecto fundamental cada día más necesitado porque hoy por ejemplo pues es uno de los reclamos más importantes que existen a nivel de por ejemplo incluso de turismo dado que empieza a haber realmente una preocupación general en conocer cuál es nuestro patrimonio natural entonces digamos el saber de nuestro patrimonio geológico y poderlo conservar pues es un objetivo fundamental que tenemos que incluir y eso es todo muchísimas gracias muy bien muchas gracias Joan también por ajustarte también al tiempo pasamos a la siguiente temática que es la de Océano y que nos va a presentar Ananda Pascual que es la coordinadora del Instituto de Estudios Mediterráneos Avanzados cuando quieras Ananda perdona Victoria voy a compartir pantalla yo como habíamos quedado perfecto si me dejáis para que pueda hacerlo ¿se ve bien? ¿se ve bien? sí perfecto vale muy bien bueno buenos días soy Ananda Pascual investigadora del IMEDEA y junto con Diego Macías del ICMAN hemos coordinado la temática estratégica 13 dedicada al océano el título del libro blanco es Ocean Science Challenges for 2030 y porque los océanos pues los océanos son fundamentales para el planeta cubren el 70% de la tierra influyen en el clima en la economía y en la salud y por ello es urgente comprenderlos y gestionarlos de hecho en el 2021 el océano es una de las prioridades a nivel europeo y también a nivel de Naciones Unidas como veremos más adelante la estrategia que hemos seguido en esta temática ha sido bottom up y top down por una parte pues invitamos a toda la comunidad de investigadores marinos a que hicieran propuestas de los desafíos científicos a resolver en la próxima década que después agrupamos los coordinadores para hacer una nueva propuesta que luego iteramos en varias ocasiones hasta llegar a una propuesta de consenso este proceso tuvo lugar durante tres reuniones dos virtuales y una presencial aquí en Mallorca con la que finalmente terminamos con un capítulo un libro que tiene una introducción y nueve desafíos en él han participado 23 centros del CSIC tres CTS y nueve universidades u OPIS también de 156 coautores de los cuales 33% son mujeres y 67% hombres lo cual quiere decir que todavía estamos un poco lejos de un balance correcto de género que esperamos que se mejore pronto es un libro claramente multidisciplinar interdisciplinar destacar que los textos también fueron revisados internamente por los cocinadores pero también como mínimo por dos expertos cada capítulo a los que les estamos muy agradecidos y bueno como ya he dicho Victoria antes pues organizamos un webinar el día mundial de los océanos y también que esta temática está relacionada con algunas de las plataformas temáticas interdisciplinares del CSIC aquí presento los nueve desafíos en primer lugar el desafío bastante transversal que es el de la observación integrada y permanente del océano un segundo desafío sobre la variabilidad oceánica de los procesos desde pequeña escala hasta escalas climáticas tercer desafío sobre los océanos vivos residentes el cuarto sobre la salud de los océanos el quinto los océanos más seguros riesgos antropogénicos y naturales y luego ya el sexto y séptimo nos centramos en dos regiones de gran impacto y relevancia como son los océanos polares y las costas y por último los dos últimos desafíos son una vez más bastante transversales de aplicación a distintos ámbitos océanos de big data y inteligencia artificial y ciencia y sociedad aquí tenemos los coordinadores de los distintos desafíos que pertenecen a centros principalmente a los cinco centros marinos del CSIC que por tanto del área del área global vida son expertos en biología marina zoonografía física química o geología y también tenemos un coordinador del área materia y una coordinada junta del área sociedad obviamente todos estos desafíos han sido definidos en un marco de un contexto internacional destacar los objetivos de desarrollo sostenible en concreto el 14 de la vía submarina y el 13 de acción por el clima o lo que sería el Green Deal en la Unión Europea o también comentar que de las cinco misiones del programa Horizonte Europa una de ellas está dedicada a los océanos y costas saludables y muy relevante en nuestro contexto es que las Naciones Unidas ha declarado la década del periodo del 2021 al 2030 la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible entonces esto es para nosotros un marco muy importante en el libro no voy a tener tiempo de desarrollar todos los desafíos pero simplemente dar algunas pinceladas un poco del qué el cómo el impacto y el quién en un ejercicio de síntesis entonces bueno no voy a como digo no voy a entrar en detalle ni tampoco voy a poderlo leer todo pero algunos de los problemas que afectan a los océanos son la acidificación la pérdida de biodiversidad el aumento del nivel del mar de la temperatura la sobrepesca la degradación de las costas la contaminación y qué es lo que se puede hacer para poder comprender y poder mitigar algunos de estas amenazas pues en primer lugar mejorar las capacidades de observación del CSIC por ejemplo también entender cuáles son los factores que afectan a la salud del océano y las implicaciones en la salud humana mitigar el impacto de eventos extremos y el impacto que tienen en la economía y en el medio ambiente entender cuál es el papel fundamental que juegan los océanos polares en la modulación del clima y de los ecosistemas globales o también aplicar técnicas innovadoras de inteligencia artificial y big data para conseguir avances sustanciales en la investigación marina y por último integrar las ciencias sociales y las ciencias marinas a través de lo que se llama la cultura oceánica con la investigación e innovación responsable gobernanza educación o patrimonio cultural como pues por poner un ejemplo pues por ejemplo cuantificando cuál es el impacto de las escalas pequeñas de variabilidad en el papel que juegan en las escalas mayores como de clima y esto gracias a los avances tecnológicos de los últimos años o décadas con la combinación de observaciones in situ multiplataforma multidisciplinares integradas con datos de satélite y en sinergia con simulaciones numéricas o investigando la sensibilidad y vulnerabilidad de la biodiversidad marina en el cambio climático etcétera en cuanto al impacto el impacto esperado a través de la resolución de estos desafíos y la contribución del CSIC se espera que el CSIC consiga un posicionamiento internacional mejor y que esté en línea con algunas de las iniciativas internacionales que también hemos mencionado anteriormente y el QUIEN pues básicamente son los principales centros de investigación marina del CSIC también la unidad de tecnología marina y otros grupos de investigación de otros centros del CSIC incluyendo las ciencias sociales y otras universidades y como no otras OPIs como el Instituto Español de Cionografía o la ICTS y todo esto en línea con otros partners internacionales y otras iniciativas aquí resumimos hemos hecho un esfuerzo un poco también de síntesis de cuáles son los recursos que harían falta para poder resolver estos desafíos no voy a detallarlos todos pero sí que hace falta una inversión en personal en organización y en inversión en cuanto a personal hace falta aumentar los recursos humanos tanto científicos como técnicos científicos desde los primeros eslabones de doctorado postdocs con programas propios del CSIC a que traer talento investigadores también seniors y en el aspecto técnico pues en instrumentación en gestión de datos o de big data también gestión de proyectos muy necesario cuando llega un momento en el que se tienen tantos proyectos hace falta aumentar también la gestión de proyectos o técnicos de cultura científica en cuanto a la urbanización hay que aumentar la cross disciplinaridad y en inversión pues aquí hay un listado pues mejorar el equipamiento de infraestructuras de grandes infraestructuras en concreto pues con un nuevo barco oceanográfico regional y un nuevo polar asegurar la continuidad de las series temporales largas que son clave para poder entender mejor los cambios climáticos y esto no se puede mantener con proyectos de corta duración y también por ejemplo pues la creación de un observatorio de salud del océano y aumentar aumentar los recursos computacionales y esta ya es mi última diapositiva en resumen el océano es un elemento esencial para nuestro planeta no solamente para una cuestión de curiosidad sino también incluso que nuestra supervivencia podría depender de él como decía hemos trabajado hemos trabajado por primera vez juntos todos los grupos de investigación marinos los retos se han identificado tenemos una buena posición internacional pero se puede mejorar y para ello necesitamos recursos entonces la década de los océanos y muy específicamente también ahora con los fondos europeos de recuperación son grandes oportunidades que no deberíamos desaprovechar muchas gracias y perdona si me he extendido un poquito gracias muchas gracias tengo que irlo avisando cuando me digan que queda un minuto voy a hacerlo porque si no nos vamos a alargar muchas gracias pues vamos a pasar ya a la siguiente llegamos ya a la temática 12 el libro blanco 12 que es el que de forma global trata de la exploración del espacio y que nos va a presentar Luisa María Lara del Instituto de Astrofísica de Andalucía cuando quieras Luisa gracias gracias buenos días yo no voy a hacer no voy a compartir la pantalla así que por favor me la vais pasando vosotros vale bueno muchas gracias iniciamos nuestra andadura en este libro blanco haciendo una especie de cuestionario a toda la comunidad de aquel cuestionario pues terminamos agrupando los retos en seis que han sido coordinados por personas en diferentes institutos del CSIC voy a mencionarlo repito con los acrónimos el ITEFI el IAA el CAP el INSE el Observatorio del Ebro el Instituto Cajal el Instituto del Centro de Investigaciones Biológicas el ICE Ciencia de la Tierra como se llama ahora el Centro Nacional de Microelectrónica el Instituto de Óptica a partir de ahí se abre una red o unas conexiones con otros muchos institutos y personas terminando en la contribución del libro unas 65 escribientes como me gusta llamar los retos los hemos clasificado en seis ya he mencionado antes el primero lo llamamos utilización in situ de recursos que hay en el espacio exterior ciertamente el espacio exterior más accesible para nosotros o para el ser humano en la Tierra los asteroides cercanos y yendo un poco más lejos en la perspectiva de toda la comunidad de ciencia o de exploración del espacio aterrizar en Marte incluso tener bases humanas estables para lo cual hay conexión con las ciencias biológicas ¿no? todos estos procesos están muy interconectados con robótica inteligencia artificial minería en estos cuerpos tocamos aspectos éticos de leyes aspectos biológicos suministro de energía y en todo este campo de actividades multidisciplinares pues aparecen aspectos cruciales como por ejemplo la consecución del oxígeno el agua propelente para poderse mover en los entornos potencia y ciertamente como hacernos o deshacernos de los desechos que generemos en ese espacio exterior siguiente por favor aspirando a ir un poco más lejos el siguiente reto que identificamos son futuros viajes que se están planeando ya a gran escala en el sistema solar y en esos viajes se quiere conocer cómo se originó el sistema solar cómo evoluciona y finalmente cómo por ejemplo la vida pudo emerger en determinados planetas y en este planeta la Tierra en otros no sabemos el estado si la vida es latente o extinta y el orden digamos de facilidad o de consecución de estos viajes pues va desde planetas terrestres hasta objetos o satélites de Júpiter que son un gran potencial de habitabilidad no son solamente objetivos de ciencia básica sino que llevan implicado a su lado un gran espectro de retos tecnológicos siguiente por favor el siguiente reto que identificamos lo llamamos oportunidades que nos ofrece el espacio y también amenazas amenazas parece un poco así como muy negativo pero en realidad son las que hay dentro de este aspecto pues la amenaza o lógicamente aparte de pertenecer a procesos que pueden devastar de forma masiva la vida en la Tierra pues están los meteroides impactos de meteroides y asteroides aunque tienen su lado positivo como dije en el reto 1 de la exploración in situ de recursos el Sol tiene su papel fundamental en la atmósfera de la Tierra y por lo tanto sobre la superficie o sea el ser humano y hay también un impacto directo en todo ello en el clima para lo cual hay que entender por ejemplo las variaciones de irradianza del Sol y como por ejemplo la radiación o la ionosfera se ve modificada por este tipo de actividad solar que afectaría de forma dramática a las comunicaciones y a la vida diaria el objetivo es precisamente poder hacer una predicción y una estimación de riesgo de todas estas amenazas siguiente por favor todo lo que he dicho anteriormente pues lógicamente no se queda en el aspecto de ciencia básica o tecnología hay implicaciones biológicas o biomédicas muy importantes que están aquí en tres cuadros barajamos o incluso se habló de por ejemplo de los viajes espaciales pues hay que tener vacuna anti-edad hay que tener una medicina regenerativa en ese tipo de entornos impresión 3D de tejido también ver cómo sobreviven los microorganismos en el espacio y eso incluye bacterias y virus que podamos nosotros llevar o adquirir estando ahí fuera o incluso pues generar sistemas que apoyen la bioregeneración de la vida siguiente incluyendo la alimentación claro una pregunta que suyace en todo esto en todo este tipo de exploración del sistema solar es responder cuestiones fundamentales relacionadas con la vida sabemos que hay moléculas prebióticas en el espacio exterior hay moléculas que sin lugar a duda dan lugar a la vida como la glicina se han encontrado en determinados entornos pero necesitan una conexión para cómo esas moléculas por ejemplo la glicina puede terminar en los seres vivos que están aquí sobre la tierra o en otro tipo de actividad vital buscarlas en tierra y en condiciones extremas es relativamente fácil buscarlas en el espacio exterior pues ya tiene un grado de complejidad importante y buscarlas en exoplanetas pues implica relación con física perdón con biología con geosciencia o física digamos de la superficie de la subsuperficie incluso una química no basada únicamente en el carbono siguiente por favor y como al igual que la biología todo este tipo de retos o todos estos retos tienen una envolvente tecnológica ingente donde se se está llevando a los límites la tecnología espacial para precisamente poder abordar las preguntas en no solamente ya en la tierra sino en el entorno espacial más cercano sino también en entornos extremadamente hostiles como puede ser por ejemplo alrededor de Júpiter en el espacio interplanetario en esta línea hay un especial énfasis en las capacidades de imagen en las unidades de procesado de datos cada día hay más naves espaciales ahí fuera cada día hay más necesidad de procesar esos datos y cada día hay más necesidad de traerlos a tierra por lo tanto hay que hacer esta unidad de procesado digital avanzado la electrónica lógicamente necesita ser endurecida para viajar a esos entornos porque precisamente los más interesantes en aspectos de origen de la vida o si existe vida están alrededor de Júpiter donde la radiación es muy muy dañina y también en toda la parte de tecnología que está relacionada con sensores hay que hacer una transición de un sensor clásico a sensores mucho más actuales todos estos retos tecnológicos sobre todo la parte que aquí menciono hay una gran conexión con la industria los diseños se hacen en laboratorios de IMAGD y hay una transferencia realmente fructífera que se hace a nivel nacional e internacional al tejido de innovación mediante la transferencia industrial de conocimiento a la industria y eso es todo Hola, buenos días Hola, Carles pasamos a la temática 11 la temática de inteligencia artificial y aprovecho para decir que esta temática fue en su momento la del donante en gran parte de este proyecto como sabéis dentro de los debates que se organizaban en 2019 con motivo del aniversario del CSIC en uno de ellos se habló de este tema Carles tú también te acordarás bien y fue de alguna manera una de las lanzaderas pues nada cuando quieras Carles Vale, muchas gracias Bueno, soy Carla Sierra director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y bueno hemos trabajado en este libro blanco con multitud de investigadores la persona con la que nos hemos coordinado ha sido Sara Derry-Sposti del IPP y bueno de alguna manera enfrontamos este libro blanco desde la perspectiva de que bueno hay ciertas tecnologías que producen cambios históricos y cambios sociales muy importantes radicales diría yo lo fue el vapor en el siglo XIX más tarde la electricidad el teléfono la energía nuclear la computación internet son cambios tecnológicos que producen cambios sociales muy 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 relevantes el caso de la inteligencia artificial yo creo que va a ser la tecnología que va a producir cambios más radicales en el siglo XXI ha aparecido mencionada ya en otros libros blancos y volverá a aparecer porque es una tecnología enormemente transversal a todo lo que es la ciencia la siguiente transparencia por favor nos hemos reunido en un par de meetings de tipo físico cosa que ahora parece imposible pero tuvimos la posibilidad de hacerlo antes de que apareciera la pandemia fue un proceso bottom up desde los investigadores discutiendo en estas reuniones y después en la elaboración de los diferentes capítulos ha habido 8 grupos de trabajo más de 140 autores más de 200 investigadores involucrados y más de 170 páginas generadas la siguiente por favor estos grupos de trabajo han atacado problemas que nosotros quisiéramos que hacia el 2030 empezaran a tener alguna solución hay muchos de ellos que están actualmente iniciando su trabajo en la en el mundo académico pero que requieren todavía de muchísimo trabajo para llegar al nivel que quisiéramos tener voy a ser muy breve presentando cada uno de ellos porque digamos tengo pocos digamos minutos me quedan 6 y medio en particular la siguiente por favor uno de los retos más fundamentales que tenemos hoy en día es poner a trabajar lo que sería la revolución actual dentro de la inteligencia artificial que es la revolución basada en los datos y el aprendizaje automático con la inteligencia artificial más clásica que es la que permitía de alguna manera tener soluciones explicables soluciones de tipo simbólico esta unión esta integración hoy en día no se sabe todavía cómo hacerla y en particular no se sabe cómo atacar problemas de enorme calado de enorme tamaño con millones con miles de millones de restricciones por ejemplo aquí la idea sería combinar elementos como el aprendizaje y la planificación algoritmos de optimización mucho más eficientes que los que tenemos ahora trabajando con big data o lo que sería ideal para evitar el consumo eléctrico enorme de la inteligencia artificial con pocos con pocos datos el impacto puede ser bueno intentar convertir al CSIC en uno de los contribuyentes netos más importantes a nivel europeo en este tema yo creo que estamos en condiciones de hacerlo tenemos tres institutos implicados en este en este tema siguiente por favor nos imaginamos lo que podría ser un cruce de calles sin semáforos con los coches coordinándose entre ellos la inteligencia artificial está buscando tener sistemas sociotécnicos que se autorregulen donde los agentes y los humanos colaboren y que tomen roles activos regulando estos sistemas cómo gestionar esta relación entre el micromundo y el macromundo fascinante tema pero de difícil solución la idea sería crear un centro multicéntrico tenemos multitud de capacidades dentro del CSIC que permitirían tener investigadores desde tecnologías del acuerdo como la negociación la argumentación el aprendizaje el tratamiento del lenguaje natural la semántica la ética yo creo que el CSIC está en una posición clave para poder atacar este reto tan difícil que nos plantea la inteligencia artificial siguiente por favor cómo transformar el CSIC en el referente español en ciencia de datos y en aprendizaje automático tenemos grandes investigadores dentro del CSIC que a través de mecanismos de colaboración podrían convertirse en ese punto referente necesario para áreas como las que hemos visto en otros libros blancos pero como las que tenéis aquí la medicina la neurociencia el estudio del desarrollo de medicamentos la movilidad cualquier tipo de tecnología o de desarrollo que nos estemos planteando hoy en día es susceptible de utilizar aprendizaje automático para mejorar un ejemplo que nos está digamos a la orden del día es la propagación de enfermedades hay multitud de centros que pueden participar en este en este proceso como los que tenéis aquí siguiente por favor la robótica asistencial la robótica inteligente cómo establecer esta relación entre los humanos y los robots que sea que sea razonable para mejorar nuestro estilo de vida por ejemplo construir robots de manera mucho más eficiente que puedan ser reprogramados de forma fácil que se pueden adaptar necesitamos mucho trabajo para llegar a este punto se está solicitando tener una una nueva infraestructura de investigación que aglutine a los grupos de investigación a la industria sobre todo y a todos los participantes en esta temática la robótica es una revolución fundamental la vamos a tener en la industria como cotrabajadores ayudantes en los hospitales la conducción autónoma los asistentes en casa hay dos institutos dedicados a la robótica dentro del CSIC que pueden formar parte de esta transformación social que la robótica nos va a traer siguiente por favor la modelización cognitiva cómo aprender de cómo los humanos razonamos de cómo los humanos pensamos de la inteligencia humana para dar nuevos métodos nuevas ideas al desarrollo de la inteligencia artificial el CSIC nuevamente se encuentra en una situación privilegiada porque tiene investigadores en muchísimas áreas en neurociencias en matemáticas en estadística en física en filosofía y es todo esto lo que se necesita para poder construir modelos cognitivos que entienda mejor cómo funciona el cerebro humano cómo funciona el razonamiento en los humanos para mejorar el impacto para ampliar el impacto que la inteligencia artificial pueda tener el siguiente por favor no podemos olvidar el impacto el impacto ético que la inteligencia artificial está teniendo no sólo porque las consecuencias puedan ser peligrosas y que tenemos que ser conscientes de ellas sino porque hay implicaciones a nivel legal quién es el responsable de las acciones de la inteligencia artificial a nivel económico cómo va a impactar en el mercado laboral a nivel social cómo va a afectar a las interacciones entre los humanos todo esto tenemos que estudiarlo ¿por qué? porque necesitamos que la ética y los valores sociales estén desde un primer momento en la mesa de diseño en el laboratorio en la construcción de los sistemas aquí necesitamos aquí necesitamos guías claras necesitamos comprender mejor cómo se puede hacer ingeniería de la ética y para ello también estamos en una situación privilegiada en el consejo porque tenemos institutos que cubren todas estas fases si os interesa este dibujito que tenéis aquí es un dilema ético que los psicópatas las enfermeras y las personas normalmente respondemos de forma diferente que sería así sería aceptable matar a una persona sana para salvar a cinco que necesitan un trasplante pensad en ello siguiente por favor necesitamos también que la inteligencia artificial no consuma tantísima energía como actualmente está consumiendo sobre todo en las técnicas de aprendizaje automático por lo tanto necesitamos desarrollar nuevas tecnologías electrónicas que vayan más allá de los sistemas de semiconductores actuales para mejorar este consumo energético esto va a permitir además o necesita o requiere también de que los sistemas autónomos no solo sean rápidos sino que tengan esta capacidad de consumir poca energía el CSIC también tiene grupos importantes trabajando en esta nueva electrónica para la inteligencia artificial siguiente por favor ya para acabar la ciberseguridad se puede beneficiar enormemente del uso de técnicas de inteligencia artificial hay muchísimos grupos en el CSIC interesados y aportando soluciones y ideas a la ciberseguridad inteligente nuevos protocolos de comunicación nuevos mecanismos de protección de la privacidad y cómo relacionar la cibernética con la computación elementos como las fake news tienen que de alguna manera encontrar una solución desde el punto de vista tecnológico ha sonado ya mi time out siguiente por favor es la última qué es lo que pensamos que se debería hacer hay que mejorar las infraestructuras físicas a nivel de computación a nivel de laboratorios de robótica tenemos que organizarnos mejor yo creo que tenemos que crear una red dentro del CSIC donde podamos compartir recursos de una manera más inteligente y sobre todo pensando que hay países como China que están invirtiendo 150 mil millones de dólares hasta el 2030 con inversiones del orden de 200 mil millones a nivel europeo tenemos que ser capaces de participar digamos de estas inversiones a nivel español y europeo dentro del CSIC y tenemos que ser capaces de no dejar este carro no perder el tren de la investigación en inteligencia artificial muchas gracias lo dejo aquí muchas gracias a ti Carles por la presentación y todos los desafíos que también ahora conllevan pasamos a la siguiente que es el libro blanco 10 el libro blanco de digitalización que nos va a presentar en este caso Roberta Zambrini de una de las coordinadoras del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos cuando quieras Roberta gracias me permitís compartir pantalla por favor ahora hola buenos días soy Roberta Zambrini del IFIS gracias Víctora por la introducción y junto con Jaima Ríos nos hemos ocupado de esta temática de información digital y compleja esta temática recoge 10 desafíos de la era de la información en línea con las iniciativas que se están desarrollando a nivel europeo y abarcando unos temas de espectro muy amplio que cubren temáticas tanto de ámbito tecnológico como social la información se necesita ser almacenada transmitida se necesita computar y esto lleva unos aspectos tecnológicos muy amplios que ahora intentaremos repasar brevemente y por otro lado hay implicación muy importante a nivel sociocultural tanto en la ciencia en la ciencia abierta en definición de nuevos paradigmas como en humanidades o en la misma definición de la ciudadanía digital entonces empezamos intentaré dar un overview de los desafíos que hemos identificado en esta temática no hablaré del modus operandi y de otros aspectos para dejar espacio a los desafíos en concreto en particular el primer desafío es el desafío de la electrónica inteligente y sostenible y donde el enfoque es principalmente en aspectos de eficiencia energética y de sostenibilidad en este ámbito en línea con las iniciativas europeas también del pacto verde y de la economía circular en este contexto Joan Barsels del IMB y Oscar Martínez del ITEFI han coordinado ocho grupos en ámbitos de investigación que tienen que ver tanto con los materiales como con los mismos paradigmas de computación y la identificación de nuevas arquitecturas complementaria a la línea de electrónica en la línea de fotónica avanzada en la cual ha habido una participación muy muy amplia son 16 institutos como podéis ver aquí que han participado en esta iniciativa y no sé si ves esta ventana espero que no y aquí también se han identificado tres líneas principales las líneas de de materiales de dispositivos fotónicos integrados y la posibilidad de unir estos dispositivos en network ópticos las aplicaciones son amplísimas y aquí podéis ver un ejemplo en comunicaciones metodología ciencia de la vida salud y el desafío ha sido coordinado por Miguel Soriano de LICFO y Javier Spurua del CFM otro aspecto que queremos otro desafío que voy a presentar es el desafío de computación cuántica de hecho la tecnología cuántica se pervade también los otros desafíos de manera transversal pero en particular se ha identificado una masa crítica en el CSIC alrededor del desafío de computación cuántica en este desafío Diego Porras del IFF David Sueco del ESMAT han identificado unos objetivos a corto plazo y a plazo más largo como la posibilidad de computación en dispositivos NISC y la posibilidad también de Machine Learning cuántico en nuestro dispositivo y en un plazo más largo la posibilidad de construir y diseñar unos qubits robustos tanto en tecnologías moleculares como el semiconductor o topológicos y esto también lleva a un desarrollo de tecnologías facilitadoras que aparte de tener aplicación en la computación cuántica pueden tener repercusión también en otros campos todos estos dispositivos se se conjugan en el ámbito del Internet de las cosas y de los sistemas ciberfísicos y en el desafío en el cuarto desafío liderado por Rodolfo Haber y Gabriela Sembrano hemos efectivamente abordado todos los temas relacionados con sensores actuadores diseño de hardware y arquitectura computacionales y vemos también aquí como hemos visto también mencionado y veremos mencionado en las otras temáticas a lo largo del día que las aplicaciones obviamente son transversales en todos los ámbitos en la era de la información obviamente cobra particular importancia la seguridad de la información tanto en el almacenamiento como en la transmisión este es el desafío de la temática 5 coordinada por Luis Encinas y Ricardo Martínez y en esta en esta temática en este desafío disculpante mucha importancia se tiene que dar tanto a la parte de comunicación en la criptografía criptografía cuántica postcuántica ligera y tanto también como en aspectos de hardware para un hardware seguro iniciativas como la de Risk 5 este conjunto de iniciativas que hemos mencionado y de desarrollos que acompañan la transformación digital también tiene repercusiones muy amplias en otros ámbitos en particular en la misma manera de hacer ciencia la ciencia tiene que ser abierta y los desafíos en este ámbito que han identificado el responsable y Fernando Aguilar del URISI y del ICFA son desafíos que van desde la reproducibilidad y la interoperabilidad de los datos y de los resultados a la posibilidad de tener infraestructuras de investigación abierta a desafíos que tienen que ver con la práctica de la investigación misma y con su misma evaluación y también con la comunicación académica que tiene que ser de acceso inmediato y gratuito un ámbito particular en el cual ha tenido repercusión la digitalización es en humanidades las humanidades digitales definen un nuevo paradigma en este ámbito en el cual Antonio Lafuente y Judith Farrell y Judith Farrell del Instituto de Historia de Ligia han coordinado efectivamente esta iniciativa en la cual se han identificado varios aspectos de desarrollo de herramientas y analíticas así como de identificación de nueva plataforma de difusión para el público como avances en las humanidades en la definición de un nuevo paradigma de humanidades digitales y para cerrar con el último desafío el desafío de ciudadanía digital lleva el estudio del impacto de la digitalización en los mismos ámbitos de la democracia se han identificado los ejes de la democracia digital en ámbitos de infraestructura las formas del activismo digital así mismo como hemos escuchado la importancia de los big data pero también en big data hay aspectos relacionados con su uso y con la definición de la persona digital esta temática ha sido coordinada por Alberto Corcin de Ligia y el Instituto de Filosofía para cerrar y espero haber cumplido con los constraints de tiempo solo mencionar que ha sido una temática muy amplia muy transversal con una componente social y tecnológica y cultural de varias áreas del SESIC han colaborado unos 40 institutos en toda España y quiero agradecer a todo el equipo de autores y autoras de estos institutos y también a quien ha promovido y liderado esta iniciativa de los libros blancos esperando que tenga el éxito esperado en términos de desarrollos de estrategia tanto a nivel del SESIC como a nivel nacional pues gracias muchas gracias Roberta te has ajustado perfectamente incluso creo que te ha sobrado un poquito de tiempo muchísimas gracias bueno pues vamos allá a la última temática de perdón la penúltima de este primer bloque que es la temática 9 que nos va a presentar la de que trata sobre los componentes del universo y nos va a presentar María José Costa del Instituto del IFIC de Valencia cuando quieras María José hola buenos días pues bien yo junto a Rainer de día hemos coordinado esta temática con la que pretendemos dar respuesta a preguntas fundamentales en física como cuáles son las leyes que gobiernan el mundo y que dictaron el origen y el destino del universo cómo hemos llegado al estado actual del universo y cómo evolucionará y para ello necesitamos explorar desde los componentes básicos más pequeños del universo las partículas elementales hasta los componentes más grandes del cosmos siguiente pues bien hace aproximadamente un año anterior perdón hace aproximadamente un año tras varias discusiones con un grupo de expertos numeroso conseguimos convergir en 10 desafíos para contribuir a la resolución de estas preguntas fundamentales donde el CSIC tiene un peso importante y que están perfectamente alineadas con las estrategias europeas dentro de un contexto internacional trabajamos en grandes colaboraciones en organismos como el CER o la ESA utilizamos infraestructuras nacionales y CTS y europeas ESFRI y para llevar para ello necesitamos poner al límite la tecnología desarrollando experimentos muy potentes y muy diversos y complementarios desde aceleradores de partículas hasta telescopios espaciales o experimentos bajo tierra y requerimos también de cálculos teóricos complejos asociados a desarrollos en matemáticas y por tanto todos los desafíos son claramente interdisciplinares como se muestra muy bien se refleja en los 13 institutos del CSIC que participan que van desde centros más centrados en investigación básica hasta centros tecnológicos y por supuesto la contribución de investigadores pero también ingenieros y técnicos en áreas muy distintas que menciono ahí siguiente pues bien el modelo estándar representa actualmente el mejor conocimiento que tenemos de los componentes fundamentales de la materia y de sus interacciones a pesar de escribir extremadamente bien los datos experimentales sabemos que no puede ser la teoría definitiva pues no explica algunos fenómenos como la ausencia de antimateria en el universo la naturaleza de la materia oscura no visible pero dominante ni tampoco las masas no nulas aunque muy pequeñas de los neutrinos tampoco incluye la interacción de la gravedad los descubrimientos del bosón de Higgs última pieza del modelo estándar y de las ondas gravitacionales nos abren una gran oportunidad observacional hay que tener en cuenta que tardamos 50 años desde la predicción en descubrir el Higgs y 100 años en descubrir las ondas gravitacionales entonces ahora realmente estamos viviendo un momento único que hay que aprovechar desde el punto de vista observacional pues bien siguiente para ello consideramos que para avanzar hacia estas leyes de la naturaleza es fundamental resolver estos cuatro desafíos para empezar cómo las partículas elementales adquieren masa y en particular los neutrinos que no hemos ni siquiera logrado medir sus masas para ello es fundamental entender cómo las partículas interaccionan con el campo del Higgs un campo totalmente nuevo en la naturaleza que permea el universo creando como una viscosidad el espacio que hace que las partículas adquieran masa al interaccionar con él tampoco entendemos por qué las partículas elementales aparecen replicadas en tres familias con propiedades similares pero con masas muy distintas de la misma forma que se encontró una explicación detrás de la tabla periódica de los elementos en el siglo XIX ahora necesitamos encontrar esa explicación detrás de la tabla periódica de las partículas elementales la gravedad es otro gran desafío tenemos la teoría de la relatividad general de Einstein que permite describir la interacción gravitatoria a escalas grandes y por otro lado tenemos el modelo estándar que describe el resto de las interacciones a escalas subatómicas pero en condiciones en las que todas las interacciones son importantes ambas teorías fallan por ejemplo en el centro de un agujero negro o en el origen del universo también es un gran reto entender las interacciones entre cuarcs y gluones para aumentar la predicción de las teorías son las partículas que forman los protones y neutrones predecir algo que parece tan sencillo como la masa del protón es realmente complicado esto tiene un impacto no solo en física de partículas donde hacemos polisionar protones sino también cuando tenemos materia a alta temperatura como en el origen del universo o alta densidad como en estrellas de neutrones siguiente pues bien estas leyes van a ser fundamentales para entender el origen del universo y su destino donde ha habido grandes avances en los últimos años pero seguimos sin tener una evidencia del proceso de inflación que teóricamente vio lugar a las fluctuaciones primordiales tampoco necesitamos averiguar cómo se produjo esa enorme asimetría entre materia y antimateria y entender la naturaleza de los componentes dominantes del universo que son la materia oscura y la energía oscura siguiente también es crucial entender cómo en un universo oscuro 300 millones de años después del Big Bang empezaron a brillar las primeras estrellas cómo se formaron las galaxias y cómo evolucionaron hasta el universo actual entender esa estructura tan peculiar del universo en forma de red para ello es fundamental entender el papel que juegan los halos de materia oscura en la formación de esas estructuras también es un gran desafío entender todos los procesos que están detrás del ciclo de la materia en el universo que está íntimamente relacionado con el nacimiento y la muerte de estrellas y planetas y esto incluye la formación de núcleos durante la evolución escelar y también de moléculas más allá de las que están directamente vinculadas a la vida que se tratan en la temática 12 también es otro desafío entender los sucesos más energéticos y catastróficos que se producen en la vecindad de objetos compactos como estrellas de neutrones o agujeros o agujeros negros entender los mecanismos por ejemplo que consiguen acelerar las partículas a las más altas energías todo esto supone un gran reto la siguiente bueno para resolver todos estos desafíos es absolutamente necesario un apoyo decidido al desarrollo en instrumentación que nos pueda llevar a las revoluciones tecnológicas que requiere la exploración del universo pero que sin duda tendrán un impacto en la sociedad directa el CSIC hay que aprovechar la capacidad enorme capacidad que tiene en todos sus centros para poder desarrollar una teoría nueva tecnologías nuevas para los experimentos del futuro y bueno hemos identificado líneas muy concretas de investigación que van desde desarrollo de sensores técnicas de aceleración de imagen hasta sistemas de criogenia o alimentación en el espacio el CSIC cuenta también con matemáticos de primera línea que junto con físicos teóricos pueden también hacer desarrollos innovadores en el campo de la geometría y del análisis que pueden ser cruciales para los desafíos que he mencionado por ejemplo de gravedad o interacciones fuertes por poner algunos ejemplos y siguiente vale pues esto a modo de resumen hemos identificado 10 desafíos claramente interdisciplinares donde pensamos que el CSIC tiene un peso importante dentro de un contexto competitivo internacional y que puede contribuir a su resolución en las próximas décadas de acuerdo a nuestra contabilidad hemos contado 500 investigadores que están activos en 13 centros del CSIC excluyendo postdocs y estudiantes en actividades relacionadas con estos desafíos y confiamos en que con una acción coordinada que fortalezca la colaboración entre los distintos centros del CSIC y por supuesto con recursos adicionales tanto humanos como de infraestructuras e equipamientos el CSIC puede jugar un papel importante y en algunos casos de liderazgo en un esfuerzo internacional para llegar a avances importantes del conocimiento pero también tecnológicos para acabar Rainer y yo estamos profundamente agradecidos a la respuesta tan positiva que hemos recibido de la comunidad trabajando como decíamos en plazos muy cortos y en unas condiciones no óptimas y especialmente a los coordinadores de cada uno de estos desafíos que han hecho realmente el trabajo de edición de cada uno de estos capítulos y pensado y propuesto una estrategia para el CSIC para las próximas décadas algo nada evidente en poco tiempo para realmente tener discusiones muy profundas y eso es todo muchas gracias muchas gracias a ti María José y a Rainer somos conscientes sabéis que lo hemos vivido cerca y bueno habéis hecho un esfuerzo muy grande sabemos también al principio que no era fácil y bueno la verdad que habéis hecho un trabajo minucioso y enorme pues ya sí que llegamos a la última presentación de este bloque hace un momento hablábamos del espacio de la digitalización la inteligencia artificial y ahora llegamos a la energía este es un poco el CSIC nuestro CSIC y esta presentación nos la va a hacer uno de los coordinadores de la temática José Manuel Serra del Instituto de Tecnologías Químicas cuando quieras José Manuel gracias Victoria bueno en primer lugar bueno me presento soy José Manuel Serra del ITQ y el otro coordinador que hizo bueno fue un gran apoyo hizo más del 50% es Domingo Pérez que está también aquí en la en la audiencia bueno la temática de energía bueno no soy objetivo pero creo que es uno de los campos que creo que está generando más preocupación a nivel en general social relacionado con los problemas medioambientales creo que la demanda energética tanto doméstica como calor frío y electrodomésticos el transporte y la industria pues es como un nivel de nos acerca al nivel de calidad de la sociedad y lo que se llama el progreso al menos tecnológico y y es algo es una una demanda que está aumentando constantemente sin embargo bueno toda la revolución industrial y todo el desarrollo durante el último puedo decir siglo se ha basado casi fundamentalmente en recursos fósiles es decir en todos todo el CO2 que capturaron seres vivos hace cientos de millones de años que se fue acumulando y ahora estamos extrayendo en forma de carbón gas natural y eso está haciendo que todo ese CO2 se vuelva a emitir a la atmósfera y entramos en la dinámica del calentamiento global cambio climático y el impacto negativo en ecosistemas naturales y por tanto en salud global ¿vale? yo creo que se ha hecho ahora hay una especie de urgencia o emergencia global y en esta temática estratégica hemos intentado identificar cuáles eran los desafíos más importantes para esa transición hacia un sistema energético global limpio limpio evidentemente que sea sostenible ¿vale? que no contaminemos más incluso si podemos que empecemos a limpiar la atmósfera y reducir el contenido de CO2 no solo a través de medios naturales sino también a través de medios artificiales y que sea eficiente y seguro hemos abordado estos desafíos que cuando se empezaron a delinear pues todavía no eran populares pero yo creo que muchos ya se han han tornado ahora populares ¿vale? antes de empezar a describirlos así rápidamente en estos minutos pues quiero mostrar mi gran agradecimiento bueno a todas las áreas que han participado porque esto evidentemente es bastante materia y quiero decir que prácticamente todos los institutos de materia se ven de una manera u otra reflejados en las caras de este poliedro de la energía ¿vale? pero también el área de vida y sociedad ha sido un gran ayudo de una gran ayuda y una gran implicación pues está claro a través de sobre todo del impacto social y medioambiental de todas las soluciones que queremos abordar y que quizás no sean tan buenas cuando se vende de otra perspectiva ¿vale? también quiero agradecer a todos los coordinadores de cada desafío y a toda la larga lista de autores y de colaboradores y de revisores algunos no del CSIC y otros ya te digo sobre todo de materia empiezo por el desafío 8A que quizás sea el más el más el que tenga más impacto y sea el inicio de la solución que es el desarrollo de nuevas fuentes no contaminantes renovables de energía limpia ¿vale? hemos abordado principalmente la fotovoltaica la termosolar la de concentración la eólica la geotérmica y la de fusión respecto al 8B bueno este va coordinado por Hernán Míquez desafío 8B era almacenamiento eficiente de energía se lo presentaré con más detalle por Rosa Palacín ¿vale? en el que abordamos pues eso no solo baterías sino más allá pero especialmente baterías que también está siendo una revolución en el transporte pero también en la en la red eléctrica luego tenemos el 8C que es eficiencia energética y captación abordando principalmente la eficiencia energética en edificios tanto domésticos como públicos o industriales la captación de energía a través de fuentes residuales tanto de calor como mecánicas yo que sé pisadas vibraciones y también su uso en internet de las cosas y en sensores localizados drones robots todo ese tipo de aplicaciones están en el 8C el 8D va acerca de la electrificación es decir estamos abordando dejar de usar fuentes fósiles para calor y para para distintas aplicaciones industriales y claro solo nos queda básicamente simplificando combustibles limpios hidrógeno y similares o electricidad entonces muchos de los procesos industriales necesitan nuevas metodologías nuevos métodos que no existían y ese es el desafío y el CSIC tiene un conocimiento y una gran lista de investigadores con gran reputación que pueden desarrollar tecnologías abordándolo desde el desarrollo fundamental de materiales a dispositivos metodologías conceptos que pueden dar solución a este desafío y a los otros que vamos a ver tenemos luego el descarbonización hay sectores que no podemos descarbonizar porque en sí necesitan usar materia carbonosa ya sea por ejemplo el cemento o el acero entonces hay que ver cómo podemos capturar y dejar de emitir ese carbón ese CO2 o esa emisión carbonosa el 8G aborda catálisis esto es una metodología es una herramienta que se puede utilizar en distintos aspectos por ejemplo en transporte para los coches para evitar emisiones industriales pero sí para utilizarlo para sintetizar y crear como si fuera un diseñador nuevas moléculas a partir de estos nuevos recursos que estamos iniciando que van a ser finalmente CO2 biorecursos y como biomasa por ejemplo o incluso hidrógeno electricidad directamente y el 8H y el H viene de hidrógeno que en este caso ha sido coordinado por Antonio Chica hemos abordado su producción su uso y su distribución y en el último hemos abordado los aspectos sociales y medioambientales de esta transición energética especialmente en lo que se refiere a la captación de sol y de viento que sabemos que impacto tan grande puede tener si pasamos a la siguiente diapositiva pues en almacenamiento estábamos abordando el almacenamiento químico electroquímico térmico eléctrico y mecánico y como vemos tenemos un montón de disciplinas que están en el CSIC y también con grandes investigadores a nivel internacional involucrados en plataformas transversales internacionales siguiente por favor en la electrificación estamos abordando cómo usar esa energía renovable a nivel industrial y cómo gestionarla que su gestión y su almacenamiento son claves muy complicados en este paradigma de cambio de funcionamiento del sistema eléctrico principalmente con fluctuaciones del sistema renovable días de sol días de poco sol días de poco viento como hemos visto con Filomena pues es te crean problemas energéticos el siguiente por favor la biomasa será uno de los recursos junto con la electricidad que permitirán crear toda una nueva industria nuevos combustibles que de manera que su uso no nos permita disminuir incluso la concentración de CO2 en la atmósfera como veis hay un gran número de centros y no solo de por decirlo así de materia sino también de recursos naturales y el siguiente por favor y respecto a la descarbonización estamos abordando cómo capturarlo en sectores industriales y cómo utilizarlo y por último la última diapositiva y a cabo en las tecnologías del hidrógeno también tenemos un gran número de centros y estamos abordando el uso de ese hidrógeno verde en distintos ámbitos no solo transporte como se suele decir sino a nivel industrial y cómo se combina su uso también con sistemas domésticos y con la electricidad y viendo sus oportunidades por último quiero destacar que creo que el CSIC está haciendo muy bien sus deberes está abordando los grandes desafíos en la parte energética evidentemente pues por pedir yo creo que necesitamos atraer talento no solo para lanzar la parte fundamental sino la parte aplicada y tenemos que abordar que esto es algo que no siempre podemos hacer por su complejidad costes y tiempo es el escalado y abordar grandes colaboraciones con la industria para que realmente haya un impacto social y en el tejido industrial y en la economía del país y esto es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias pues nada llegamos yo creo que justo al tiempo que teníamos yo creo que si os parece dejamos diez minutos así para que podamos descansar un poquito y retomamos entonces a menos diez a las once y cincuenta la segunda parte o un poquito más un cuarto de hora vale pues un cuarto de hora a las doce perfecto pues a las doce gracias 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 a las doce a las doce El cambio global es el conjunto de cambios espirituales que se derivan de las actividades humanas sobre el planeta. Hay dos características que hacen que estos cambios sean únicos en la historia de la Tierra. En primer lugar, la rapidez con la que están ocurriendo. Y en segundo lugar, que una única especie, el Homo sapiens, es la causa de todas estas variaciones. 2019 fue el segundo año más cálido desde que se tienen registros y los niveles en la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords. El cambio climático está alterando las economías de los países y las vidas humanas. Los patrones climáticos se están modificando, los niveles marinos se elevan y los fenómenos meteorológicos se vuelven más extremos. La acción por el clima es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este objetivo señala que es urgente adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Ante este reto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha la temática estratégica Impacto del Cambio Global para conocer el pasado de estas transformaciones climáticas y poder entender el presente y predecir el futuro del medio ambiente global. Nuestro gran reto es el impacto del cambio global. Pretendemos trazar la intensidad y los efectos de los distintos motores de cambio global tanto en sistemas naturales bien preservados como en sistemas utilizados, gestionados por el hombre contextualizarlos en el tiempo, en el antropoceno en el que nos encontramos y de esta manera poder analizar tanto las consecuencias actuales como prever o modelizar esas consecuencias futuras. Esto es lo que nos va a permitir utilizar métodos y diseños para una mejor gestión, más adaptativa y para reducir riesgos, para mitigar los efectos y en definitiva para poder vivir en una sociedad o en una biosfera más saludable. Esta temática del CSIC agrupa a 100 científicos de una treintena de centros con experiencia internacional en el estudio del cambio global desde el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona al Instituto Pirenaico de Ecología pasando por la Estación Biológica de Doñana y la Base Antártica Española Juan Carlos I, situada en la isla Livingston. Los científicos de esta temática trabajan en cinco grandes regiones Mediterránea, Desértica, Atlántica, Alpina Europea y Polar. Esta temática incluye desafíos como estudiar el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos del sistema Tierra, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible del agua y el suelo, la mitigación de los sistemas productivos y las amenazas que afronta una biosfera sostenible. Esta temática se enfoca en el entorno europeo y los sistemas polares durante los últimos miles de años. Son desafíos íntimamente ligados a la vida diaria del ser humano, pero también a su propia supervivencia como especie. La temática abarca muy variados y numerosos grupos de investigación. En este reto hemos participado más de 100 investigadores pertenecientes a más de 30 centros de CSIC, aparte de personal también externo que ha contribuido. Y hemos participado desde geólogos, geógrafos, físicos, ingenieros, biólogos, ecólogos. Es decir, esta interdisciplinariedad es la que enriquece precisamente el poder comprender cómo funcionan los sistemas naturales. Esta temática estratégica tiene el objetivo de potenciar la sinergia de los grupos de investigación del CSIC con experiencia en el estudio del clima y el medio ambiente, junto a empresas y administraciones, para reunir el conocimiento que permita desarrollar medidas para gestionar el impacto del cambio climático y lograr un desarrollo sostenible del sistema tierra. ¡Gracias! 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 El espacio ofrece un prometedor entorno inexplorado donde el ser humano podría encontrar una nueva fuente de recursos naturales e incluso algún día podría llegar a establecerse para colonizar otros planetas. Es un futuro distante, pero el conocimiento para hacerlo posible debe empezar ya. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha puesto en marcha la temática estratégica exploración y colonización del espacio para estudiar desde la posibilidad de realizar viajes en el sistema solar hasta investigar las condiciones necesarias para permitir la vida sostenida en el espacio. Es una temática ambiciosa y a largo plazo. Si pensamos en colonizar Marte o tener bases estables en la Luna, pues hay que pensar en los recursos que el espacio exterior nos puede proporcionar, también cómo el ser humano y bajo qué condiciones puede vivir en esos lugares del espacio, ya sea en otro planeta o en bases especiales, alrededor de la Tierra o alrededor de nuestro satélite. Esta temática nace con el reto de poner en común todos los recursos del CSIC. La temática agrupa a varios centros punteros dedicados al espacio, como el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Centro de Astrobiología y el Observatorio de Calaralto. A todos estos centros se sumará el conocimiento y los recursos de otros muchos institutos y científicos en áreas como biología, física, química, geología y ciencias de materiales y alimentos que mantienen líneas de investigación relacionadas con el espacio. Su trabajo es desarrollar la ciencia básica que siente las bases de la futura exploración espacial. Este es el objetivo de los diversos desafíos agrupados en la temática. El primero tiene un título que es la utilización in situ de los recursos que nos ofrece el espacio, principalmente por asteroides cercanos, la Luna y Marte. El siguiente desafío son viajes al Sistema Solar, son viajes interplanetarios para explorar in situ los cuerpos del Sistema Solar, ya no solamente planetas, también satélites, cometas, asteroides. A estos desafíos se suman la posibilidad de una vida sostenida en el espacio y la búsqueda de vida más allá del Sistema Solar. La posibilidad de encontrar vida sería uno de los hitos que redefinirían los planes de la temática. Otro ejemplo que podríamos poner es el de la búsqueda de vida extraterrestre. A lo mejor he encontrado grandes indicios de vida en una misión a Europa y eso seguramente si ocurriera trastocaría a los planes de la futura misión. España tiene a la Agencia Espacial Europea, la ESA, como socio preferente para la mayor parte de la investigación que se realiza en torno al espacio desde el CSIC. En el organismo también hay grupos de investigación que colaboran con otras agencias como la NASA o la japonesa JAXA. El siguiente reto que llamamos nosotros oportunidades que hay en el espacio y amenazas para la sociedad, lo que nos permite ese reto es empezar a preparar tanto a la sociedad como a su tecnología y su ciencia para podernos proteger de situaciones que la puedan dañar en cualquier aspecto, tanto provocado por el Sol, por las figuraciones solares de la estrella, como impactos de meteoritos y asteroides o incluso como el impacto del clima en los grandes cambios a nivel de la biosfera o de la troposfera. Todos estos desafíos conllevan otro reto transversal, que es el reto tecnológico, lograr una tecnología lo suficientemente robusta para sobrevivir en ambientes extremos con altos niveles de radiación y grandes variaciones de temperatura. Esta temática estratégica propone recabar nuevo conocimiento básico para que en un futuro a medio o largo plazo se cuente con las bases científicas y tecnológicas necesarias para plantear la exploración del espacio y el aprovechamiento de sus recursos. Nuestro modo de vida depende de poder disponer de energía segura, limpia y eficiente. Se estima que la demanda energética a nivel mundial en 2040 habrá aumentado un 30% según la Agencia Internacional de la Energía. Los científicos tienen ante sí el gran desafío de lograr una producción de energía sostenible y respetuosa con las personas y el medio ambiente. España es un país líder en el uso de energías renovables con un gran potencial aún por desarrollar. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado la temática estratégica energía limpia, segura y eficiente que agrupa diversos desafíos desde buscar nuevas formas de producción de energía y almacenamiento hasta mejorar la gestión energética del transporte, la industria y la vivienda. El objetivo global es lograr una transición energética desde un modelo productivo basado en los combustibles fósiles a uno basado en formas de energía más eficientes que garanticen el desarrollo social e industrial sostenible. Nuestra temática incluye áreas que van desde la producción futura de energía, principalmente electricidad, su gestión y uso eficiente, incluyendo el impacto social, medioambiental y técnico de estas áreas. Tanto en el transporte como en la manufactura de productos industriales y de servicios o incluso en las viviendas. Es una temática muy amplia y específicamente incluye los desafíos que van desde la producción eléctrica, el almacenamiento de la energía, principalmente en baterías, el uso eficiente de la energía también en la industria, la gestión de la red y el uso de distintas fuentes renovables como la biomasa. También abordamos aspectos relacionados con el CO2, la producción de dióxido de carbono, tanto en procesos industriales como en transporte y estrategias para su captura y su uso. Y en línea con este uso de combustibles, las tecnologías del hidrógeno son muy destacables. Y finalmente abordamos cuáles son los aspectos sociales y medioambientales en esta transición energética que es la parte central de nuestra temática. El CSIC cuenta con centros destacados en la investigación de la energía como el Instituto de Tecnología Química, el Instituto de Cerámica y Vidrio y el Instituto de Catálisis y Petróleoquímica, entre otros. En total, más de 100 grupos de investigación de 50 institutos del CSIC participan en esta temática para abordar unos desafíos que tienen una dimensión global. El trabajo conjunto y multidisciplinar de los investigadores permitirá alcanzar resultados tanto a medio como a largo plazo. Muchos grupos del CSIC distribuidos en diversos institutos tienen infraestructuras para el desarrollo experimental de las diferentes tecnologías, desde por ejemplo, ciencia fotónica, física de estado sólido, enano fabricación de dispositivos, ingeniería mecánica, química orgánica, tratamiento de biomasa agrícola o incluso psicología. Estos grupos tienen un gran bagaje en el desarrollo de proyectos internacionales en distintos grados de madurez del desarrollo, desde estudios en el descubrimiento de nuevos materiales o mecanismos físico-químicos hasta demostraciones a gran escala en instalaciones pilotas. Con esta temática estratégica dedicada a la energía, el CSIC aprovecha las sinergias del trabajo en común de diversas disciplinas para abordar el gran desafío de la producción de energía segura, limpia y eficiente. Esta temática impulsa un gran reto que apela a la colaboración estrecha con el sector industrial y los poderes públicos. El desarrollo tecnológico para lograr nuevas formas de producción energética será imprescindible para mantener de forma sostenible el modelo económico y social del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se puede garantizar el suministro de agua para toda la población? ¿Cómo se puede proteger a los ciudadanos de los peligros naturales? ¿Es posible controlar la degradación ambiental del planeta? Para dar respuesta a estas preguntas es necesaria una mejor comprensión de la estructura, evolución y dinámica de la Tierra. Predecir el comportamiento de los sistemas geológicos requiere reconstruir el pasado y atender al presente. Ya se alertó en 2008, año internacional del planeta Tierra, de la necesidad urgente de contar con sistemas avanzados de geopredicción que permitan localizar con precisión los recursos del subsuelo y pronosticar el momento y la magnitud de los terremotos o las erupciones volcánicas. En esa dirección, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha la temática estratégica Tierra Dinámica, sondeando el pasado, englobando el presente y preparándonos para el futuro. Básicamente lo que pretendía hacer es analizar todos los aspectos relacionados con las geosciencias que son de importancia para la sociedad moderna. Hay una serie de retos que nuestra sociedad necesita afrontar desde la perspectiva de las geosciencias, por ejemplo, temas de recursos, temas de riesgos, temas de cambio global, el propio conocimiento de nuestro planeta, la dinámica interna, cómo funciona, cómo evoluciona, cómo evolucionará el futuro, su posible comparación con planetas terrestres y otros cuerpos fuera de nuestro alcance, digamos, de nuestra propia zona. Los siete desafíos de esta temática comparten conocimiento y métodos, de ahí que una de sus características fundamentales sea la transversalidad. Un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia en el campo de las ciencias de la Tierra afronta el reto de conocer mejor el planeta desde disciplinas como la geofísica, la geología oceanográfica o el estudio del clima, entre otras. En total participan en la temática casi 40 grupos de investigación de varios institutos del CSIC. Pero el trabajo en este campo necesita además de la colaboración internacional para lograr unos resultados globales. El CSIC, con relación a la temática estratégica, pues tiene sobrada experiencia y tiene la masa crítica necesaria para abordar los retos. Cuenta con numerosos grupos de investigación en geosciencias, así como de laboratorios que se encuentran en primera línea a nivel mundial. Estos grupos están trabajando en iniciativas internacionales, como en diferentes proyectos internacionales, como en diferentes proyectos internacionales, como en diferentes proyectos internacionales, además está trabajando en iniciativas planteadas por la Organización de Naciones Unidas en cuanto al desarrollo sostenible del planeta. Los retos identificados requieren aproximaciones a largo plazo. Hay aspectos que se conseguirán con mayor rapidez, pero otros, como la explotación de recursos, implican la introducción de nuevas técnicas y nuevos análisis de datos. Una colaboración a gran escala con la KENDE. Una colaboración a gran escala con la KENDE. Bueno, buenos días de nuevo. Retomamos la jornada. Hemos hecho un pequeño descanso. Después del primer bloque de presentaciones de los libros blancos, tenemos ahora previsto una pequeña presentación. Si eres tan amable, por favor, me pones la primera que teníamos, la primera presentación que hice. De cómo vamos a partir de estas acciones, a partir de estos libros blancos, diseñar o en qué estamos trabajando en las acciones en marcha. Esta no es, es la de BAT. Tienes que ponerla la que tenía yo antes. Pues, perdona. Perfecto, aquí me quedé. Perfecto, gracias. Bueno, cuando se hizo el planteamiento de la iniciativa de los desafíos, de los desafíos científicos en temáticas estratégicas, ya se tuvo la ley, en el contexto que se hizo, se valoró esta fase de implementación. Estos libros blancos ya se han puesto de manifiesto en la primera parte, han sido un análisis extraordinario, desde distintos enfoques en estos desafíos, un gran trabajo. Internamente, según se han ido elaborando, hemos hecho también un análisis dentro de BICIC y del equipo de dirección del CSIC, para ver cómo se podía hacer esta fase de implementación a la que en su día nos comprometimos. A la hora de diseñar estas acciones, de la hoja de ruta, de futuro, el análisis obviamente se ha hecho, teniendo en cuenta otras acciones que se han ido implementando y consolidando durante este plan estratégico, el plan estratégico actual del SIC 2021. Y entre ellas, pues uno de los motores de las acciones estratégicas han sido las PTIs, las plataformas temáticas interdisciplinares, a las que se refería la presidenta al principio. Y bueno, aquí en la slide que está ahora proyectada, se puede ver cuál ha sido la acogida o cuáles son las PTIs que están activas con más o menos ejecución, porque unas empezaron antes y otras empezaron después. Pero podéis ver que ahora mismo hay más de 30 iniciativas en marcha que cubren las distintas áreas de los objetivos de desarrollo sostenible y que también han implicado, desde el punto de vista institucional y de colaboración, un gran esfuerzo con muchísimos grupos de una gran parte de los centros del SIC. En el análisis que se empezó a hacer cuando se empezaron los instrumentos de cambio que van a definir la próxima década, como sabéis, el nuevo programa Marco a nivel internacional y contexto europeo, las medidas de recuperación que empezamos a conocer más profundamente después del verano, se hizo un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo por articular la investigación para estos próximos años en base a este trabajo, a este trabajo previo que ya estaba hecho. El trabajo que se desarrolla en las PTIs y el trabajo que estáis evidenciando hoy en esta jornada y sobre todo en las secciones de estrategia que hemos dedicado a la estrategia en cada uno de los libros blancos. Aquí podéis ver un mapa, que es un mapa muy casero, se puede decir, en el cual se empezaron a articular esas conexiones entre libros blancos y algunas de las plataformas temáticas que estaban más consolidadas, que tenían, por así decirlo, un mayor impacto en el momento que se empezó a hacer esta reflexión en el último trimestre del año anterior. Además, se empezaron a buscar también articular alguna estrategia, alguna herramienta de gestión que permitiera a partir de estos antecedentes, las PTIs y los libros blancos, posicionar o escalar estas medidas del plan de recuperación en las cuales el Consejo está empeñado en tener un gran protagonismo. De esta manera, en la componente 17 del plan de recuperación dentro de las acciones del Ministerio, en el mes de junio, antes de verano, presentamos un total de 10 fichas de distintas medidas en las cuales, por su impacto, basándonos, como digo, en las PTIs más activas o más consolidadas y también en los libros blancos, pensábamos que el CSIC tenía una capacidad de liderazgo y articulando lo que estas medidas en su momento nos pedían o nos ofrecían. Y aquí podéis ver a día de hoy, en el momento actual, las medidas que parece que han tenido una mayor o están teniendo una mayor acogida por parte del Ministerio, que se basan sobre todo en la medida de plásticos sostenibles, que está muy basada en la PTI en sus plas, gestión de plásticos para una economía circular, la plataforma de abordaje integral de pandemias, que depende del progreso que se ha hecho enorme en estos últimos meses en la PTI y salud global, en la que hay más de 300 grupos actualmente trabajando, la medida neuroenvejecimiento, envejecimiento desde la IMAS de Masí, que está muy basada también en alguno de los libros blancos y de las PTI anteriores y en la reestructuración de un nuevo gran centro de Centro Internacional de Neurociencia en Alcalá de Henares, en Madrid, la medida de alta tecnología de transición energética que tiene un profundo, como se ha visto en las presentaciones, en la última presentación que hemos tenido, una profunda dedicación de muchos grupos y a un nivel muy alto de impacto dentro del CSIC y también dos plataformas en las cuales se está trabajando anteriormente, la de FlowBat, almacenamiento de energía y una parte de los grupos de la plataforma de movilidad y por último la medida de tecnologías cuánticas en el sector productivo que también está basada en otra PTI, la de tecnologías cuánticas y en varias de las acciones y desafíos que se ha recogido en los libros blancos y en este caso muy alineada con iniciativas europeas, internacionales. Para llevar a cabo este trabajo, lo que se ha estado valorando y está ya en un borrador de resolución muy avanzado, es cómo se iban a gestionar estas medidas y para ello nos hemos basado en la estructura y en la medida en el formato por así decirlo de instrumento de gestión de las PTI y se ha realizado un esfuerzo por articular estas PTI consolidadas a través de un nuevo instrumento de escalado que hemos denominado PTI extendidas o más como parece la diapositiva y actualmente se está trabajando en ver qué estructura y cuáles son las iniciativas estratégicas de cada una de estas medidas. En esta proyección que hemos hecho pues se quedaron una serie de PTIs extendidas o medidas del plan de recuperación que nosotros teníamos mucho interés por ejemplo ahí se ha incluido la PTI extendida de agroecología que era una de las medidas que aglutinaba a varios libros blancos y también a varias de las PTIs que tenemos en marcha pero que cuando se presentó pues no fue de las que se encontró por así decirlo una selección por parte del ministerio pero que queremos seguir trabajando en ver la manera de estructurarla. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las características o los criterios comunes de estas PTIs alineadas a las medidas de recuperación y sobre todo pues como todos sabéis tienen que ser retos científicos y tecnológicos con gran ambición el reto sigue estando abordado por múltiples grupos y sobre todo con una capacidad relevante a nivel de estructuras con desarrollos que lleguen realmente a la empresa o a la transferencia al emprendimiento eso es el principal requisito hay que multiplicar por mucho la inversión pública y también pues que tengan una dimensión claramente internacional alineada pues con las acciones que se están poniendo en marcha en el nuevo programa Marco para nosotros ha sido muy importante y está sirviendo como base como gran base todo el esfuerzo que se ha hecho estos meses en la PTI salud global que ha permitido pues con un esfuerzo muy grande de la vicepresidencia junta de transferencia y de otras de todas las unidades del CSIC porque todas han estado implicadas pues llegar al mercado con varios de los productos que es que pues que se han originado en el CSIC que la más conocida son las mascarillas también el kit ELISA de diagnóstico y un poco esta está siendo la estructura que hemos articulado y el trabajo realizado en la PTI salud global va a ser muy importante bueno también hemos empezado a valorar otras acciones que verían de los libros blancos y que nos parecen también muy importantes actuaciones que hay que fomentar para dar sentido al trabajo realizado y dentro de la estrategia del nuevo plan estratégico de las acciones como por ejemplo redes científicas se ha hecho un análisis para empezar a poner en marcha dos o tres pilotos en principio y abordar una ampliación en los próximos meses de estas redes hay experiencia previa y también estaba previsto en el estatuto del CSIC recoger estas estructuras hay que dimensionar un poco un documento que las recoja y se trataría pues de redes que permitan sobre todo que tengan sobre todo la capacidad de favorecer el intercambio de ideas en nuevas propuestas también fomentar el uso como ya se ha dicho en algunas de las intervenciones anteriores de las infraestructuras sacarles más potencial en favor de los desafíos que nos hemos propuesto este sería un ejemplo de una de estas redes la de inteligencia artificial que ha sido una de las que nos ha servido para ir forjando la idea no que sea definitiva pero sí como propuesta para que veáis un poco las opciones que pueden tener estas redes pues la tanto desde seminarios que favorezcan el intercambio de ideas en temáticos la creación de acciones de formación por supuesto de intercambio de estudiantes y también favorecer otro tipo de acciones que favorezcan pues el la atracción de talento la atracción de financiación y al fin y al cabo dar formato a todas estas capacidades que teníamos y esta es la última que es una especie de cuadro de cuadro de trabajo de cómo hace un año y medio que empezamos aproximadamente con esta idea dentro de como decía al principio dinamizar el plan estratégico CESIC 2021 por los libros blancos se configuran hoy como una proyección muy importante para articular el nuevo plan estratégico dentro de esta proyección pues están estas ideas las PTI ampliadas dentro de las medidas de recuperación las redes temáticas con algunos otros ejemplos sobre los que se está trabajando en origen de la vida o una red temática de cáncer se está también trabajando haciendo el análisis de otras posibilidades tienen que entrar de lleno también en este en este tramo ahora en que nos encontramos favorecer distintas actuaciones que consoliden pues la carrera científica es algo que también se está trabajando y en este escenario pues yo creo que las obras los libros blancos en el conjunto y en cada uno de ellos y la conexión que existe entre los mismos pues nos ofrecen ahora mismo una herramienta fundamental yo creo que ha merecido la pena desde luego no solo por todo el potencial científico que como estáis viendo ofrecen sino que también nos están ayudando mucho son la base para poder sentar muchas de estas acciones y estar mejor preparados mejor posicionados para llevarlas a cabo como me he extendido un poquito más voy a dejarlo aquí vamos a pasar al segundo bloque de presentaciones y luego al final si tenemos tiempo Rosa si es posible pues retomamos ahora ya sí que me pones por favor la pones el segundo bloque muy bien y pasamos entonces a la primera de las presentaciones de esta segunda parte de la jornada que nos la va a realizar Begoña García del Instituto Prenaico de Ecología y es la temática de cambio global cuando quieras Begoña Hola buenos días a todos en primer lugar yo quería también empezar la presentación agradeciendo a todos los participantes en este libro Blanco 7 porque bueno fue un reto un doble reto para ellos no solamente identificar los retos sino también realizarlo en un tiempo muy ajustado ya que empezamos muy tarde prácticamente a la salida del desconfinamiento cuando algunos otros libros ya casi estaban terminados así que vaya por delante mi agradecimiento a todos nuestro gran reto ha sido el cómo afrontar los variados impactos del ser humano en la tierra tanto a nivel global a nivel global tanto en los sistemas naturales como en los sistemas que están gestionados por el hombre los sistemas productivos ir desde el conocimiento desde rellenar lagunas de conocimiento desarrollos tecnológicos hasta ofrecer a partir de ahí informaciones decisiones informadas para los gestores bien no están todos los que son en el libro porque es un reto tremendamente complejo solamente aparecen unos cuantos ejemplos pero creo que sí son muy ilustrativos del potencial que tiene CSIC además en esta área de estrategia que es enorme no solo por sus equipos individuales en los distintos institutos y su internacionalización sino también porque tenemos implantación nacional y esto nos da una gran ventaja para abordar temas de cambio global de hecho se ha notado mucho también la participación de tres plataformas temáticas interdisciplinares como veréis y también porque vivimos en un territorio que es enormemente diverso tanto ambiental como biológicamente con lo cual tenemos una situación de ventaja como digo para liderar este tipo de retos de hecho veréis que han participado personas muy investigadores muy variados con muchas temáticas muy distintas hay mucha multidisciplinaridad y además hay mucha transversalidad porque incluso tenemos investigadores aquí que han participado en otras estrategias temáticas básicamente aquí en la primera diapositiva lo que hemos puesto es que nuestro objetivo es trazar el impacto real de los distintos motores de cambio global como decía y promover adaptaciones y diseñar métodos de restauración y mitigación para ello nuestra principal herramienta es el monitoreo ambiental básicamente lo que tenemos que salir es a observar qué está pasando y a registrarlo de la mejor manera posible y modelar la dinámica de estos recursos naturales todo ello pues para prevenir la degradación de los sistemas frenar la pérdida de biodiversidad de la que todos estamos oyendo hablar constantemente y promover la compatibilidad de las necesidades sociales con un desarrollo en un planeta saludable y sostenible han participado más de 80 investigadores de 28 centros del CSIC si pasamos a la siguiente bien estos han sido nuestros seis áreas de trabajo tres bloques básicamente el primero de ellos lo que hace es dar el contexto temporal a todo el conjunto del libro el segundo de ellos es el que trata con uno de los bueno el principal motor de cambio global que existe ahora mismo que es el cambio climático el tercero habla de la crisis de biodiversidad en la que nos encontramos en los sistemas más naturales el cuarto se va a uno de los lugares menos afectados por el impacto de cambio global precisamente que son las regiones polares y los dos últimos temas se centran en sistemas ya utilizados por el hombre gestionados por el hombre o incluso en la problemática asociada a un planeta no saludable en el que nos estamos encontrando en la siguiente si empezamos a abordar el antropoceno este esta área lo que lo que pretendía era dar un marco temporal a todo el conjunto del libro integrar el pasado para poder entender bien el presente y para poder hacer proyecciones futuras medianamente sólidas lo que da es como digo una perspectiva temporal desde miles de años hasta las últimas décadas de años para ver en qué medida se han producido variabilidad en los procesos ambientales tanto en la atmósfera como en la criósfera en los océanos acidificación baja o pérdida de oxígeno calentamiento en general y todo ello bueno para encontrar esa variabilidad y ver cuáles son esos tipping points o los puntos de no retorno a los que debemos no acercarnos todo ello lo han lo han abordado a través de comprender esos procesos y que desencadena sobre todo esos cambios abruptos y todo esto no es posible sino las reconstrucciones cuantitativas de paleoambientes y paleoclimas para lo cual se deben generar cada vez mejores y más rigurosos proxys obtenidos en paleoarchivos como pueden ser polen sedimentos restos biológicos etcétera aquí el reto es desde luego la tecnología desarrollar tecnologías cada vez más fiables para aumentar la resolución de esos proxys y todo esto va a servir al final para integrarlo en modelos de última generación muy complejos que van a ser los que nos van a ayudar a comprender cómo se desencadenan como digo esos puntos de no retorno en la siguiente el siguiente tema como decía Borda uno de los principales motores de cambio global y se ha desarrollado desde una plataforma temática interdisciplinar desde el clima nadie duda ahora mismo de que bueno la causa del cambio climático es antropogénica y cuáles son las enormes consecuencias no solo ambientales sino también económicas de ese cambio climático desde subida del nivel del mar hasta aumento de incendios cambios fenológicos que afectan a la producción etcétera por tanto su reto va a ser el mejorar la cuantificación de esos cambios y su variabilidad como paso previo a un modelado robusto de las proyecciones para que sean fiables han identificado cinco puntos cinco retos importantes el primero sería mejorar la evaluación de la magnitud del cambio climático incluyendo para eso datos pasados los registros históricos y mantener una sostenibilidad de las redes analógicas en las que se basan ahora mismo muchas de las observaciones que utilizan estos modelos climáticos el segundo sería descifrar los mecanismos físicos de los procesos de cambio climático termodinámicos el tercero sería las herramientas que nos permiten también predecir estos eventos extremos el cuarto sería generar mediante modelado y recursos computacionales muy sofisticados las proyecciones futuras y todo esto acabaría siendo un servicio idealmente ya se está implementando un servicio para la sociedad y para todos los gestores dado que muchas actividades sociales y económicas dependen de la fiabilidad y la disponibilidad de estos datos y predicciones futuras el tercer bloque de retos se centra en esta biodiversidad en su estado más natural o más salvaje diríamos se ha liderado desde desde Cantabria de la unidad mixta de investigación en biodiversidad y toca algunos de los muchísimos temas que englobaría la gran complejidad que tiene la biodiversidad como es conocer sus elementos todas sus capas sus interacciones sus propiedades funcionales y todos los servicios ecosistémicos que proveen han identificado tres bloques de retos uno tiene que ver con el conocimiento con los huecos que tenemos todavía de conocimiento sobre como digo la provisión especialmente esos servicios ecosistémicos incluyendo también las comunidades más crípticas las bacterianas que bueno hasta que no hay un buen desarrollo tecnológico no se han podido conocer muy bien el siguiente bloque tiene que ver con la tecnología con el pleno desarrollo de estos sistemas para obtener para generar nuevas formas de obtener datos masivos también desde secuenciación genética para identificación por ejemplo de seres vivos hasta inteligencia artificial big data instrumentación para monitoreo ambiental hasta paisajes acústicos otras formas de registrar datos como la ciencia ciudadana etcétera y el tercer gran bloque tiene que ver con los grandes retos de la sostenibilidad de estos frágiles sistemas naturales que incluirían temas como desde frenar la crisis de los polinizadores hasta mantener a raya las especies invasoras pasando por gestionar nuestra convivencia con algunos seres que bueno pues pueden ser problemáticos como ahora estamos viendo el tema del lobo el cuarto tema se centraba en las regiones polares y ha sido desarrollado por la plataforma polar CSIC son los lugares como decíamos menos impactados por el hombre en la tierra y por tanto son el mejor termómetro digamos para ver cómo está cambiando ese sistema tan frágil por un lado y tan limpio por otro y hasta dónde está llegando nuestro impacto de manera remota es un reto muy integrador porque tienes que ir terminando perdóname porque vale bueno es un reto muy integrador porque como digo tienen condiciones muy complicadas de trabajo mantenimiento por lo remoto por la instrumentación que es muy complicada y están trabajando con temas como variabilidad climática efectos de ozono capa de hielo como se está perdiendo estabilidad contaminantes atmosféricos vulnerabilidad de los sistemas microbianos e incluso todavía queda el gran reto de detectar cuáles son los mejores indicadores de cambio ambiental en cuanto al siguiente los sistemas productivos manejados por el hombre este es un enorme reto también teniendo en cuenta que estos sistemas son por un lado la causa de un problema del impacto y por otro lado también sufren las consecuencias son la causa porque el aumento demandante de la población pues significa intensificación de la producción y mayores emisiones de gases de efecto invernadero por ejemplo y al mismo tiempo sufren el problema pues de las precipitaciones cada vez más erráticas el déficit hídrico los eventos extremos para ello lo que promueven son una serie de retos relacionados con la gestión integral de agua en la agricultura con incorporar la biodiversidad de microorganismos en el suelo con gestionar la selvicultura de manera más adaptativa o con planificación de integrada de paisajes para evitar erosión desertificación y restauración y el último gran bloque tiene que ver con los riesgos y amenazas y con las soluciones con encontrar soluciones a los grandes problemas para una vida más sana en el planeta o basadas en la naturaleza o como mínimo en convivencia con ella básicamente en lo que se centran es que el ser humano está sobrepasando completamente los límites de no retorno en algunos temas y bueno no es un tema ya de cómo nos vaya a ir sino de su experiencia básicamente del ser humano por tanto están enfrentándose a retos tan importantes como la deposición y la durabilidad del nitrógeno por fertilizantes y pesticidas la cantidad y la calidad de agua que habrá que gestionarla no solamente de manera ingenieril digamos sino también con recursos naturales la reducción de los omnipresentes plásticos con la concienciación también de la sociedad humana y la resiliencia de los ecosistemas marinos y de los ecosistemas costeros así como sistemas de alarma para enfrentarnos a enfermedades emergentes y zoonosis como las que bueno estamos sufriendo ahora mismo en definitiva integrar soluciones cada vez más naturales o contando con la sostenibilidad ambiental y la sociedad Gracias Begoña también por reconducir mucho este esta temática que también ha habido que hacer sus cambios gracias llegamos a la temática 6 vamos cambiando de mundo como hablábamos ahora en la pausa desde pasar por temáticas de la área de materia hacia temáticas más enclavadas en el área vida aunque también con una visión conjunta la temática 6 nos la va a presentar Enrique Olmos que es uno de los coordinadores cuando quieras Enrique por favor Hola buenos días bueno como bien ha dicho Victoria pues nuestra temática es la producción primaria responsable y deciros que realmente ha sido una temática bastante amplia que va desde desde la propia agricultura hasta la biología molecular de plantas bien quisiera antes de cualquier cosa de agradecer a la gente que ha trabajado conmigo a mi coordinadora junta Mónica Venegas así como a todos los coordinadores de los diferentes desafíos pues el trabajo que han desarrollado y que la verdad ha llegado a buen puerto a este libro blanco que hemos realizado así que daros las gracias a todos como bien sabemos pues los sistemas de producción y consumo actuales pues están generando un fuerte impacto ambiental que en muchos casos nos va a resultar bastante difícil de revertir además como sabemos la población mundial pues va a pasar de forma progresiva desde los 9.000 millones a más gente en el año 2050 lo cual va a demandar pues un incremento pues continuado de la producción de alimentos la producción primaria responsable pues consiste en una forma respetuosa de adaptarse pues a las nuevas condiciones e intentar mitigar el cambio climático protegiendo tanto la diversidad pero al mismo tiempo producir alimentos suficientes y de calidad pues para esta futura población mundial que vamos a tener bien nuestro grupo de trabajo decidimos al final dividir esta esta temática en en siete grandes desafíos a ver la siguiente diapositiva por favor el primero de ellos sería la la agricultura y servicios ecosistemas por favor la la siguiente diapositiva perdonar el título es que cambió agricultura y servicios ecosistémicos y no el inicial biodiversidad de conservación bien decir la agricultura moderna pues proporciona importantes recursos y servicios para la humanidad depende de los servicios ecosistémicos como por ejemplo la polinización y también puede proporcionar importantes beneficios a la sociedad como es por ejemplo la producción de alimentos y la regulación del clima sin embargo muchas de las técnicas agrícolas actuales pues socavan la viabilidad a largo plazo de la agricultura de los ecosistemas naturales y de sus servicios por ello creemos que la investigación ha avanzado considerablemente en el ensayo a pequeña escala de nuevas ideas y prácticas para hacer la agricultura pues más sostenible sin embargo muchas de estas ideas pues no han alcanzado todo el potencial para su aplicación a gran escala por ello en este desafío lo que lo que se ha propuesto a la siguiente diapositiva por favor es aprovechar el conocimiento generado de las nuevas prácticas de manejo agrícola y trasladarlo a diferentes escenarios usando para ello pues los sistemas de monitorización automático y por otro lado también se ha propuesto pues el aprovechar el potencial de partes infravalorables del sistema pues como son la biodiversidad y microorganismos del suelo todo ello lo que se pretendería es integrarlo mediante el desarrollo y pruebas de modelos productivos sencillos que capten la complejidad de los sistemas agrícolas finalmente con todo ello lo que permitiría es fomentar pues políticas y incentivos que favorezcan la intensificación agrícola sostenible la siguiente desafío que propusimos es un desafío que se encuentra también relacionado con el anterior en la agroecología y economía circular este desafío por favor la siguiente diapositiva lo que pretende es contribuir al diseño de agroecosistemas sostenibles a escala de pasaje a la acción por el clima así como la aplicación de criterios de la economía circular en la producción y distribución agroalimentaria también participar en la mejora de la biodiversidad y aunar la creación de conocimientos entre el investigador y el granjero o la creación de sistemas alimentarios locales agroecológicos que posibiliten un salto de escala de la producción y el consumo bien nuestro siguiente desafío que nos propusimos fue la mejora integral de los sistemas de ganaderos y acuícolas siguiente diapositiva por favor la producción animal como sabemos está limitada por la escasez de tierra por los recursos alimentarios y el agua la situación se puede ir agravando evidentemente con este escenario que tenemos de cambio climático en la actualidad cualquier tipo de sistema de producción que se enfrenta a los siguientes retos por un lado aumentar la eficiencia en la producción de alimentos nutritivos sanos y seguros para el consumo humano también garantizar la salud y el bienestar de los animales reducir el impacto ambiental de la producción animal por otro lado mejorar la calidad y la trazabilidad de los productos animales también adaptar los sistemas de producción a los recursos disponibles y a los objetivos de aumentar su resiliencia frente a los cambios sociales económicos y medioambientales globales la investigación dirigida a resolver pues estos retos a los que se enfrenta la producción animal va a generar conocimientos sobre aspectos básicos de carácter biológico y tecnológico y establecerá las bases científico técnicas para la desarrollo de los futuros sistemas de producción animal el siguiente el siguiente el siguiente desafío que nos hemos propuesto es la sanidad vegetal y la resistencia a plagas y enfermedades la siguiente diapositiva por favor cada año diferentes organismos nocivos como son plagas y patógenos reducen el rendimiento potencial de los cultivos en aproximadamente un tercio y amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas es por ello pues necesario generar nuevos conocimientos y tecnologías para un control y gestión más eficientes de estas enfermedades y plagas estratégicas que suponen realmente una amenaza para el sector productivo español la globalización y el incremento del impacto del cambio climático ha tenido un fuerte efecto en la salud vegetal por ello para poder reducir este efecto se hace necesario el control de las plagas y patógenos emergentes así como de los reemergentes igualmente un manejo sostenible de la resistencia de plagas y patógenos a los tratamientos de efectos sanitarios entre las posibles herramientas desarrollar serían pues obtener una inmunidad de amplio espectro mediante la edición del genoma finalmente la aplicación de estos puntos pues va a permitir un control de plagas y enfermedades que son y pueden ser sobre todo en el futuro un riego para el sector productivo agrario español nuestro siguiente desafío fue la biotecnología y la mejora vegetal el gran reto de alimentar a una creciente población en un escenario cambiante pues requiere de soluciones novedosas evidentemente además de las técnicas tradicionales de mejora pues es necesario incluir nuevas tecnologías que permitan obtener pues nuevos productos manteniendo la seguridad alimentaria por supuesto y promoviendo una industria sostenible usando los organismos fotosintéticos los avances científicos tanto la recolección de datos como el plural la variabilidad genética local el desarrollo de nuevas tecnologías ómicas y la innovación en las herramientas biotecnológicas pues como son la edición del genoma o la biología sintética van a permitir pues aumentar la producción obtención de productos más saludables y resistentes a enfermedades en condiciones adversas como pueden ser el estrés térmico el estrés salino o hídrico así como por ejemplo un mayor incremento de la concentración del CO2 en el ambiente el siguiente reto que nos habíamos propuesto era la producción sostenible en la industria alimentaria el principal reto de la industria alimentaria actual es producir y abastecer de alimentos a una población mundial cada vez mayor la creciente demanda de alimentos se está intensificando pues la presión sobre las múltiples especies acuáticas y terrestres lo que puede tener graves consecuencias para la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas pues bien pues para evitar estas consecuencias negativas lo que se ha propuesto en este desafío es los siguientes puntos en primer lugar pues la diversificación de materias primas en conexión con soluciones innovadoras dentro del sector primario optimización de mecanismos para el uso racional del agua y los recursos siguiendo pues modelos de intensificación de procesos y refinería por otro lado estrategias innovadoras basadas en tecnologías más eficientes aditivos naturales microorganismos y nuevos marcadores moleculares también introducir la innovación en el desarrollo de productos alimentarios hacia la salud personalizada de los consumidores integrando pues la base de datos multidisciplinares diseñando modelos robustos de evaluación in vitro y de ensayos clínicos también establecer bases de datos complejas y modelos matemáticos para garantizar la calidad la seguridad la autenticidad y la trazabilidad de los alimentos basados en potentes herramientas analíticas de proceso y multisensores combinados con la informática avanzada y la digitalización por último desarrollar envases videoagradables resistentes a partir de residuos industriales capaces de ofrecer información en tiempo real mediante la inclusión de sistemas inteligentes de etiquetado proyectivo trazabilidad y digitalización a continuación nuestro último desafío que propusimos fue pues la seguridad alimentaria pues bien el cambio climático hay otros factores como la globalización la escasez de agua el envejecimiento de la población y la migración entre otros factores están impulsando los riesgos emergentes y reemergentes en la seguridad alimentaria estos factores afectan a la persistencia y a la aparición de riesgos primarios convencionales y emergentes de tipo biológico como son los virus las bacterias los parásitos algas nocivas hongos etcétera o bien de tipo químico como son los metales pesados los sonobióticos contaminantes orgánicos entre otros igualmente el patrón de sus correspondientes enfermedades se ha globalizado como sea por ejemplo el caso de la pandemia de COVID que estamos sufriendo actualmente pues bien para identificar evaluar y priorizar los riesgos potenciales así como responder con estrategias sostenibles capaces de reducir las amenazas es necesario el desarrollo de métodos de detención precisos sensibles y rápidos para el control de proceso en tiempo real utilizando pues para ello técnicas como la metabolómica la genómica o la proteómica así como nanotecnología digitalización etcétera Enrique tenemos que acabar ya está este es el final muchas gracias gracias a ti y a todos los que habéis participado llegamos al volumen 5 el libro blanco 5 en el que Eloisa Herrera que es una de las coordinadoras nos va a adentrar en el funcionamiento del cerebro Eloisa cuando quieras hola buenos días a todos muchas gracias como ha dicho María Victoria soy Eloisa Herrera investigadora del Instituto de Neurociencia de Alicante y junto con José Antonio Esteban del Centro de Biología Molecular sobre los CHOA he coordinado esta ambiciosa pero apasionante temática estratégica que hemos titulado cerebro, mente y comportamiento en este capítulo hemos tratado de anticipar los principales desafíos a los que tendremos que hacer frente en los próximos años en el área de la neurociencia en líneas generales el gran reto de la neurociencia es comprender cómo la compleja y cambiante red de condiciones neuronales que entera nuestro cerebro integra la información que recibe del mundo que nos rodea para generar respuestas adaptativas adecuadas pero además tenemos el gran desafío de aprovechar este conocimiento para aplicarlo a distintas disciplinas con objeto de crear una sociedad más justa y eficiente además de más saludable y con menos afecciones mentales y neurodegenerativas que lamentablemente afectan a día de hoy a casi un tercio de la población mundial en las últimas décadas a través de la integración de distintas áreas biológicas que parecían inicialmente distantes como la biología evolutiva la biología molecular o la electrofisiología los neurocientíficos hemos logrado entender muchos de los principios biológicos que subyacen al funcionamiento del cerebro sin embargo preguntas clave como de qué está hecha la memoria cómo se forma un pensamiento o cómo las experiencias y emociones moldean nuestro cerebro son cuestiones para las que aún no tenemos respuestas claras pero que con toda seguridad van a transformar y permear en campos como la economía el derecho las relaciones sociales o la ecología y afectarán a nuestra visión sobre las grandes cuestiones filosóficas de la humanidad siguiente diapositiva por favor dada la riqueza multidisciplinar del CSIC y la posición privilegiada de la neurociencia española estamos ahora en una posición óptima para dar el salto cualitativo en la comprensión de los mecanismos que controlen la actividad cerebral y ser capaces de tornarlo en conocimiento útil para la sociedad para ello sin embargo necesitamos la fusión total y real entre la neurobiología y otra área de la ciencia como ya han apuntado los coordinadores de otra área por esta razón bajo esta temática nos agrupamos investigadores de 33 institutos del CSIC que incluyen los dos centros dedicados exclusivamente a la neurociencia pero también investigadores de muchas otras disciplinas localizados por toda la geografía española sumando casi 120 investigadores que han hecho un trabajo excepcional en la preparación de este capítulo consiguiendo que los desafíos que nos planteamos se aborden desde distintos puntos de vista de manera muy transversal por una cuestión de tiempo por supuesto es imposible citarlo a todos por lo que he tratado de representar en esta nube de palabras al menos los centros participantes pero lo que quiero realmente resaltar es que quede claro que de la colaboración de todos estos centros y sus profesionales que incluyen especialistas en química tecnología de los alimentos biólogos físicos genetistas ecólogos ingeniero electrónico ingeniero informático humanista etcétera de toda esta colaboración surgirán lenguajes comunes que nos ayudarán a entender que ayudarán a entendernos para colaborar para abordar el estudio de la función cerebral desde perspectivas diferentes pero complementarias con las que lograremos maximizar nuestro impacto internacional además por supuesto contaremos debemos contar con la colaboración y complicidad de otros grupos alrededor de todo el mundo que nos ayuden a potenciar y promocionar nuestra presencia internacional siguiente por favor hemos detectado ocho desafíos principales que están muy relacionados entre sí y también con otras áreas temáticas de las que se han presentado ya y se presentarán aquí hoy cinco de ellos abordarán los mecanismos fundamentales que controlan la actividad de un cerebro sano y los otros tres ponen el foco en las patologías que aparecen como consecuencia del mal funcionamiento de este órgano siguiente diapositiva por favor en el primer desafío que en inglés hemos titulado decoding the emergence of neural circuits está orientado a entender cómo emergen las redes neuronales es decir cómo se forma y esculpe el cerebro durante las primeras etapas de nuestra vida algo que puede repercutir y va a repercutir enormemente en nuestra forma de diseñar planes educativos para los más jóvenes en el segundo reto que hemos llamado from genes and circuits to behavior este segundo reto abarca el funcionamiento básico de los circuitos nerviosos el principal reto en este punto es desentrañar cómo se vinculan los genes y los circuitos con la conducta con este fin tendremos que generar y diseñar y diseñar nuevas técnicas y sofisticados equipos e infraestructuras que nos permitan el análisis cerebral a diferentes niveles tanto genético y celular como de circuito de una manera integral en el tercer punto por favor siguiente cognition collective behavior and consciousness asistidos por tecnologías basadas en inteligencia artificial entre otras abordaremos el reto o abordamos el reto de comprender cómo surgen propiedades tan complejas como la cognición los estados emocionales o la conciencia o la conciencia y cómo interaccionamos con el ecosistema tanto de una manera individual como colectiva en el cuarto reto titulado body brain microbiome interactions tratamos las interacciones entre el cerebro y los órganos periféricos tales como el sistema digestivo o el cardíaco ya que la comunicación entre estos órganos y el sistema nervioso repercute directamente en nuestro estado de ánimo en nuestro comportamiento y por tanto en nuestro bienestar el quinto sex, gender y neuroscience lo dedicamos a tratar cuestiones relacionadas con la identidad de género desde el punto de vista de las neurociencias en él apuntamos la necesidad de abordar en qué medida la diversidad biológica intrínseca entre sexos influye en el desarrollo y la función de los circuitos neuronales con la idea de contribuir a eliminar los sesgos de género que aún existen en la sociedad y sentar las bases hacia una sociedad más igualitaria el sexto desafío Understanding Brain Mental Disorders está encaminado a proporcionar soluciones para tratar los trastornos mentales como la esquizofrenia o el autismo y asesorar sobre la aceptación social de esta y otras enfermedades psiquiátricas en el séptimo Brain Degeneration and Aging discutimos formas de mantener un mejor rendimiento cognitivo durante el envejecimiento y a guiar a la sociedad para el cuidado de pacientes afectados por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson finalmente en el último desafío Brain Spinal Cord Damage and Rehabilitation apuntamos el desarrollo y aplicación de técnicas innovadoras como la generación de dispositivos cerebro-máquina y el desarrollo de exoesqueletos también la aplicación controlada de estimulación cerebral profunda y consideramos aplicaciones aproximaciones basadas en la nanotecnología o en la medicina regenerativa como la solución a la reparación de un sistema nervioso dañado y a paliar las lesiones del cerebro y la médula espinal derivadas de acciones de accidentes de diversas índoles últimas en resumen las ideas que recogemos y transmitimos en este capítulo son primero que sólo la integración real de diversas disciplinas que pasa por la creación de planes específicos de formación que promocionen nuevos campos que surjan de la unión de las distintas áreas nos permitirá avanzar significativamente en el conocimiento actual del sistema nervioso y sus funciones y que esto tenga un retorno e impacto en la sociedad segundo que sólo conociendo de manera precisa los mecanismos básicos que operan en nuestro cerebro podremos intervenir para repararlo cuando no funciona correctamente y tercero que comprendiendo el funcionamiento del sistema nervioso entenderemos qué nos hace humanos y cómo se genera nuestro comportamiento individual y colectivo y podremos transformar este conocimiento en mejoras para la sociedad esto es básicamente la presentación y lo que contiene nuestro capítulo me gustaría por último agradecer a todos y todas las investigadores que han hecho posible la preparación de este capítulo y también a los impulsores de esta iniciativa de los libros blancos porque creo que realmente es una iniciativa esta idea de dinamización es un acierto muy necesario en el momento en el que nos encontramos ha sido un placer trabajar con todos con todos los colaboradores muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Eloisa a vosotros impresionante como los anteriores la capacidad del CSIC lanzamos ya con la temática 4 la de retos en biomedicina y salud nada más y nada menos y en este caso nos va a hacer la presentación Mario Delgado del Instituto de Parasitología y Biología López Neira Mario cuando quieras buenos días a todos y gracias como has dicho nada más y nada menos retos en biomedicina y salud lo primero deciros que en este reto han participado más de 130 investigadores de más de 60 centros del CSIC y fuera del CSIC que ha integrado prácticamente las tres áreas principales de hecho esta nueva pandemia que hemos sufrido durante este último año nos ha enseñado que solamente estos retos los podemos abordar desde un punto de vista multidisciplinar integrando las diferentes áreas del conocimiento sin ello es imposible abordar retos de este tipo quería aprovechar para agradecer a muchos de ellos en los que no solamente hemos tenido los problemas típicos de nuestros laboratorios durante este tiempo de pandemia sino que estaban en primera línea y han tenido que coordinar pues proponer nuevos tratamientos vacunas etc y trabajar en el libro blanco con lo cual agradezco personalmente público este esfuerzo que han tenido que realizar la siguiente diapositiva por favor nosotros tenemos planteamos inicialmente diez retos en los que seis de ellos estaban muy focalizados en grupos de enfermedades donde el CSIC tiene o puede tener un papel de liderazgo importante y como se ha demostrado últimamente como son cáncer enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes relacionados con esta última resistencia antimicrobial enfermedades raras alergias alimentarias y dolor y sufrimiento insisto estos fueron elegidos principalmente porque CSIC tiene un posicionamiento potencial muy claro y de para ser líderes en los próximos años estos seis desafíos se verían apoyados además en la siguiente diapositiva específicamente para intentar a tres niveles diferentes dar respuesta a estos tres puntos que tenemos en el centro como es aumentar la investigación básica no tenemos que olvidar que no se puede curar nada que no conocemos evidentemente el reto es proponer nuevas terapias y nuevos herramientas de diagnóstico y desde el punto de vista social pues intentar aumentar políticas de prevención insisto como estos seis retos realmente se vienen apoyados por otros tres retos que son complementarios pero de por sí ellos mismos son retos como son terapias avanzadas no va a ser herramienta de diagnóstico y prevención y la nada medicina que vamos a ver ahora que estarían relacionados y que estarían todos también dentro de cada uno de los retos de enfermedades y la siguiente diapositiva nada de esto puede ser entendido si no metemos en la ecuación la dimensión social y de la salud y la medicina como hemos visto este último año es imposible entender todo esto sin meter esta dimensión la siguiente diapositiva todos estos retos han tenido en común varios aspectos que se vienen resumidos en esta diapositiva y es que realmente solamente podemos abordar estos retos si tenemos en cuenta no solamente nuestra investigación comunicación con clínicos las empresas farmacéuticas las asociaciones de pacientes agencias reguladoras cada vez que no se olvidan y todos los actores que están interesados en salud sin este triángulo que tenemos ahí en la derecha pues realmente sería imposible abordar de una forma seria cualquiera de estos retos tiene que ser interdisciplinar multidisciplinar y las aproximaciones tienen que ser integrativas y holísticas eso lo tenemos claro y todos los retos tienen esa misma visión un aspecto muy importante que realmente nos hemos dado cuenta y que nos ha puesto en el mapa con esta pandemia es la visibilidad a veces nos olvidamos que es muy importante que seamos visibles y este sí que realmente ha ganado liderazgo para combatir la pandemia efectivamente porque hemos sido visibles estábamos ahí teníamos los recursos pero realmente cuando hemos sido visibles es cuando realmente hemos tenido más poder para abordar este último reto se han propuesto pues la promoción de centros especializados algunos de ellos ya los han y sería promoverlos un poquito más y muchas veces es crear centros o redes virtuales colaborativas que realmente nos ayuden a apuntar los diferentes retos evidentemente con muchas temáticas esto ocurre pero con salud es crítico tiene que haber programas colaborativos a largo plazo esto no lo podemos resolver en dos años la mayoría de los retos y tenemos que tener plataformas y redes robustas y que haya apoyo por parte de las diferentes instituciones que el siglo está haciendo pero necesitamos apoyo por otro tipo de instituciones en ese sentido me consta que el plan de recuperación y resiliencia del gobierno el hecho de haber realizado este esfuerzo en el libro blanco nos ha ayudado a posicionarnos como líderes en algunas de las propuestas que se van a llevar al ministerio y ha sido crítico el estar previamente organizados y identificando cuáles son nuestras fortalezas como tengo poco tiempo voy a intentar dar cierta pincelada de algunos de los retos que hemos visto anteriormente la siguiente diapositiva en cáncer bueno este sería un poco el ejemplo de la estructura que realmente mantendríamos para que el resto de los retos sería un abordaje multidisciplinar tratando de ver desde el punto de vista básico traslacional y social los diferentes aspectos que tienen estas enfermedades que son realmente pandémicas como viene ahí abajo realmente el reto sería aumentar la supervivencia al 70% para el 2030 es un punto tan vicioso pero si nos organizamos como hemos visto con el caso de la pandemia podemos realizar retos realmente sorprendentes y desde el punto de vista institucional lo hemos dicho anteriormente pues realmente tenemos que visibilizarnos y ser líderes tener una posición de liderazgo en la lucha contra el cáncer el CERSIC es la tercera institución en España en publicación y sin embargo pues tenemos solamente un centro dedicado a cáncer y deberíamos organizarnos mucho mejor en el sentido para ser líderes en este campo la siguiente diapositiva enfermedades infecciosas realmente este reto nació mucho antes de aparecer la pandemia no ha sido oportunista es decir CERSIC habíamos entendido que realmente éramos fuertes y podíamos hacer cosas en este campo como ponemos ahí estamos expuestos previas pandemias pero realmente vamos a tener nuevas pandemias en los próximos años en las próximas décadas la pregunta no es si va a haber más pandemia la pregunta es cuándo y cuál y tenemos que estar preparados especialmente con los factores nuevos de globalización la invasión del mundo urbano en la naturaleza realmente la caída del mercado de antibióticos y realmente ahí tenemos algunos de los aspectos importantes donde este sí puede ser potente y lo ha demostrado en esta última pandemia y que tenemos que tener cómo podemos estar preparados en cuanto a un sistema de vigilancia adecuado nueva estrategia de antibióticos no podemos olvidar que España es una es una zona endémica de parásitos de tipo tropical tenemos que tener mecanismos de control y de prevención para este tipo de enfermedades este reto está relacionado con el anterior pero en sí es un reto es decir tenemos un problema a nivel mundial de residencia de antibióticos y como pone ahí la única forma de abordar este reto es con el concepto de one health no solamente el problema es humano esto lo tenemos que abordar desde el punto de vista social y de nuestro medio ambiente tanto natural como climático hay una serie de retos aquí a la derecha que realmente siguen siendo todavía importantes como es resistencia a antibióticos en biofilms como podemos modelizar y computarizar las predicciones de resistencia a antibióticos igual tenemos que estar preparados y las nuevas estrategias que deben ir dirigidas no solamente a identificar esos mecanismos responsables de resistencia a antibióticos o nuevas herramientas de diagnóstico que prevengan esa resistencia sino conocer cómo el sistema inmunológico puede ayudarnos para prevenir esa resistencia a antibióticos Mario nos queda un minuto ya sé que tienes muchos desafíos pero por favor voy rápido la siguiente por favor igual enfermedades reales individualmente son 7000 para la compañía farmacéutica realmente esto tiene poca importancia pero en conjunto son 300 millones de habitantes que están sufriendo estas enfermedades igual la estrategia sería muy parecida crear plataformas para incluso reposicionar medicamentos para el tratamiento de estos pacientes de forma integrativa teniendo en cuenta investigadores clinicians y también asociaciones de pacientes es la única forma de abordar este problema la siguiente por favor la alergia de alimentos el 8% en los niños y 6% en los adultos es una nueva pandemia a nivel europeo principalmente y ahí de nuevo tenemos que no solamente evitar la exposición de estos alimentos sino pues cómo podemos mejorar su diagnóstico y crear alimentos por ejemplo que sean hipogiaténicos y cómo podemos manejar esta situación de forma clínica la siguiente por favor dolor y sufrimiento está implícito en todas las enfermedades pero el abordaje unilateral como un modelo de biocultural realmente es necesario conocer los mecanismos es necesario sino también abordarlo desde un punto de vista social para que el sufrimiento en nuestros pacientes sea el mínimo posible la siguiente por favor en terapias avanzadas igual tenemos terapia génica celular y bioingeniería todas las interacciones entre ellas teniendo en cuenta la propiedad intelectual y sobre todo cómo las agencias reguladoras nos van a ayudar o impedir que lleguemos a la aplicación clínica probablemente aquí es uno de los campos donde el CSIC está mejor posicionado hemos tenido casos de síntomas recientes y realmente es un modelo a seguir que realmente en el resto de retos podemos tener muy presente siguiente por favor igual en herramienta diagnóstico tenemos muchísimas claramente CSIC es potente en estas que están aquí implicadas donde hay más de 25 centros implicados y nos pueden ayudar de una forma definitiva en el diagnóstico precoz de muchas de las enfermedades que íbamos a tener anteriormente y está ayudado de la genética etcétera que vamos a ver en la siguiente temática de el mismo anterior nos va a ayudar a la medicina igual complementa a las dos anteriores somos muy potentes en CSIC en este campo con centros especialmente dedicados a esta temática estamos muy próximos a la terapia y a la diagnosis pero realmente necesitamos dar pasos de gigante a lo mismo para intentar llevarlo a la clínica puesto que tenemos un potencial a nivel básico muy importante y quizás el resto de retos nos puede ayudar a realizarlo la siguiente la última insisto es cada uno de estos retos no es imposible meter en la ecuación la dimensión social es imposible tener en cuenta cómo solucionar una pandemia si no tenemos en cuenta las migraciones costumbres alimenticias cómo interacciona el paciente con el clínico incluso con el investigador y igual esta pandemia nos ha ayudado a entender muchas cosas la dirección debe ser la que se propone aquí por parte de los grupos que trabajan en social y insisto es que está metido en la ecuación en cualquier reto que tengamos a nivel de cualquier enfermedad y quiero que con esto se termine gracias gracias Mario complicado de coordinar tanto ¿verdad? gracias sí ha sido complicadísimo ya estamos en la temática tres el libro blanco tres y genoma y epigenética y en este caso pues tenemos el placer muchas gracias Luis igual que Paula que habéis venido los dos cuando quieras Luis gracias Victoria vicepresidenta adjunta y gracias Jesús vicepresidente esta es la área 3 de genoma y epigenética que he tenido el placer de coordinar junto a Álvaro Rada Iglesias del IBETEC de Cantabria y la cual hemos dividido en siete desafíos siete capítulos los cuales han participado 55 investigadores e investigadoras de un montón de centros del país naturalmente la primera de las áreas o la primera de los desafíos tiene que ver con esa revolución enorme en la cual estamos viviendo de que nos ha permitido obtener la secuencia no solamente del genoma humano sino la secuencia de muchas personas más de 30 millones de personas han sido ya secuenciadas lo cual nos ha permitido pues progresar tanto en el diagnóstico de las enfermedades como en la la prevención caminando hacia la medicina de precisión la medicina predictiva de precisión no solamente en cuanto a secuenciación sino en cuanto a la utilización de diferentes modelos experimentales modelos animales más allá del ratón en drosófila en pecebra y en muchos otros sistemas experimentales y especialmente con la capacidad que tenemos de modificar el genoma con las herramientas de edición genética CRISPR que recibieron como sabéis el premio Nobel de química justo el año pasado este primer desafío fue coordinado por María Domínguez y por Pablo Huertas el segundo desafío tiene que ver con aumentar la complejidad de las capas de información que podemos obtener de las células no solamente la genómica sino también la epigenómica la genómica tridimensional la regulómica las transcriptómicas la proteómica la metabolómica etcétera que desgraciadamente todavía se están analizando por separado y lo que pretendemos en este desafío es que se coordinen y que se integren de una manera que nos sirvan para esa medicina de precisión este desafío lo ha coordinado Javier de las Rivas y Ana Rojas y plantea una serie de desafíos en cuanto a la gestión y a la utilización de grandes volúmenes de información lo cual implica un proceso de evento bioinformático y también plantea una serie de dilemas y de desafíos éticos en cuanto a la gestión de toda esta información la gestión de todos estos datos el tercero de los desafíos lo coordinó Ferran Azorín y Josep Royan y tiene que ver con progresar en nuestra interpretación del genoma no como una estructura lineal sino dinámica y tridimensional que tiene una arquitectura diferentes partes del genoma contactan las unas con las otras directamente o a través de proteínas conformando una serie de dominios y más allá de intentar entender cómo se organizan los genes en nuestro genoma el impacto que tiene esta estructura tridimensional en fisiología y en patología en entender no solamente las claves de la enfermedad la etiología de la enfermedad sino cómo se diferencian y cómo va desarrollándose las células desde el embrión original muy ligada a este desafío el cuarto desafío coordinado por Crisanto Gutiérrez y por Cristina Hernández López de Muñahín tiene que ver con todo el genoma no codificante que os recuerdo que es la mayor parte de nuestro genoma en el caso del genoma un 98% y que parafraseando a nuestros compañeros de física no se trata de la materia oscura sino que cada vez tiene mayor información mayores elementos de control tanto en los elementos reguladores las diferentes familias de RNAs que contribuyen a regular y a matizar cómo los genes van apareciendo y van desactivándose evidentemente todo esto es esencial para entender desarrollo crecimiento la enfermedad y por supuesto cómo han ido evolucionando los diferentes seres vivos el quinto de los desafíos coordinado por Ángel Barco y por María Gómez Vicente Franqueira tiene que ver con la epigenética y con la epitranscriptómica modificaciones covalentes más de un centenar de ellas fosforilación acetilación metilación que afectan tanto al genoma como también al RNA al DNA y al RNA y que tras estas afectaciones que apenas estamos descubriendo pues todo lo que se oculta de encontrar los mecanismos que están detrás del establecimiento de las enfermedades raras del cáncer de las enfermedades metabólicas de las enfermedades autoinmunes de las enfermedades neurodegenerativas etcétera el sexto de los desafíos sexto y séptimo tienen que ver ya directamente con la interfase de este genoma y epigenoma tanto con el medio ambiente como con nuestro estilo de vida el primero de ellos el sexto ha sido coordinado por Antonia Herrero y por Lourdes Ramos y aquí tenemos claro que estamos frente a una serie de agresiones como mundo creaciones tanto desde el punto de vista de polución desde el punto de vista de cambio global de calentamiento de deforestación etcétera que evidentemente conforman un exposoma que va a interaccionar directamente con el genoma y naturalmente el epigenoma de los organismos aquí se es importante resaltar el papel de las poblaciones microbianas y su papel que pueden tener como buffer para contrarrestar todas estas alteraciones y también como participantes en los mecanismos de desarrollo de adaptación y de supervivencia tanto en humanos como animales en plantas y en particular en humanos y en animales en lo que conocemos como la microbiota y como todo esto ha ido evolucionando tanto desde el punto de vista de la epigenómica como de la genómica y el último de los desafíos que ha sido coordinado por Mario Fernández Fraga y por Sonia Ramos tiene que ver con cómo la epigenómica se interrelaciona con nuestro estilo de vida es obvio que a medida que vamos envejeciendo a medida que vamos interaccionando con el medio ambiente hay una serie de factores que desatan estas alteraciones tanto a nivel de nuestro genoma como a nivel de nuestro epigenoma y factores tales como la nutrición como la dieta como la exposición a estas poluciones como a nuestra interacción con la microbiota como nuestro consumo o no de alcohol y de otras drogas de abuso y por supuesto el estilo de vida también como nuestra facilidad o no de hacer pues actividad deportiva todo esto va a influir en cómo va a evolucionar este epigenómico este reloj epigenético esta acumulación progresiva de metilaciones en el DNA que va a determinar pues nuestro estado de salud de envejecimiento de enfermedad y en definitiva pues va a servirnos también para progresar en esta medicina de precisión y predictiva Muchísimas gracias Excelente Luis muchas gracias impresionante nos quedan dos temáticas todavía estamos llegando casi al final Paola muchas gracias por venir y bueno Paola Bobolenta es la coordinadora junto con otros dos discípulos que ha tenido de esta temática el origen de la vida aquí sí que tiene que haber muchos retos ya nos los vas a contar gracias Bueno si me permitís hablo sin mascarilla primero muchas gracias por haberme dado la oportunidad de coordinar esta temática de la cual realmente he aprendido muchísimo quisiera dar la gracia también a Miguel Manzanares a Javier Buceta que han hecho una sinergia para ayudar en la coordinación de esta temática a la cual han participado un gran número de investigadores y siento no poder nombrar cada uno de ellos pero a todo ello va a mi personal agradecimiento suman más o menos unos 80 investigadores que representan simplemente la punta del iceberg de la capacidad investigadora que tiene el consejo en esta área estos 80 investigadores están distribuidos en más o menos 31 centro o instituto del consejo que representa más o menos lo he calculado bien el 25% de los centros del consejo y distribuido en las tres áreas globales del consejo por lo tanto esto da una idea de la amplitud de la temática también han participado otras instituciones e incluso una pequeña empresa esta temática tiene la ambición de entender nada más y nada menos que la vida su origen su evolución su diversidad y la posible capacidad de síntesis de la vida está dividida en ocho desafíos que están muy altamente conectados uno con el otro el primero tiene que ver con el origen de la vida algo que ya ha sido mencionado desde el espacio exterior digamos como compuesto químico han dado origen a la molécula que son la base de la vida como estas moléculas se han organizado para dar forma a la primera dar origen a la primera forma de vida y como estas moléculas en el desafío 2 se estructuran como su desestructuración son origen de enfermedades por ejemplo la pérdida de estructura puede llevar a la base de mucha enfermedad neurodegenerativa Alzheimer Parkinson la más conocida sin duda también todas estas moléculas que son a la base de la vida han sido capaces de organizarse en una gran variedad de forma distinta de vida una variedad de la cual no tenemos probablemente ni siquiera la cociencia de su vastidad y el tercer desafío pretende entender el alcance de esta diversidad y especialmente como cada forma de vida está relacionada una con la otra como he dicho pues la molécula que dan base a la vida dan lugar a muchísimas formas de vida y cada una cada forma tiene un aspecto si queremos así llamarlo o un fenotipo y el desafío cuatro lo que pretende es entender cómo se han originado estos fenotipos tan diferentes y si a partir del análisis de las bases moleculares de la vida somos capaces por ejemplo de predecir un fenotipo futuro estas todo lo que os dicho hasta ahora se puede abordar de mucha forma pero una de ella es utilizando la biología de sistema que permite analizar la evolución de la vida de una forma bastante holística puesto que somos antropocéntrico y no hay ninguna duda una un capítulo aparte un desafío aparte está representado por cuál es la evolución del hombre tanto de un punto de vista biológico como de un punto de vista social de dónde venimos y a dónde vamos y cómo nos comportamos de alguna forma la evolución es algo digamos que todo el mundo ve en una perspectiva de a muy a largo plazo pero la evolución no puede ser a muy a corto plazo e influenciar la evolución de los organismos alrededor pero eso co-evolución y ejemplo muy claros que se abordan en el desafío o en el séptimo desafío es por ejemplo pues la variante del SARS-CoV-2 o una célula cancerosa son nada más que la representación de la lucha tanto del virus como de la célula de su lucha para mantenerse con vida y por lo tanto su lucha por la vida que influye y nuestra propia respuesta a estas alteraciones los siete desafíos que he nombrado realmente dan paso a lo que es el desafío número ocho somos capaces de generar vida de una forma sintética somos capaces de hacer este proceso inverso y nosotros mismos generar en el laboratorio vida esto es lo que intenta abordar el desafío número ocho todo ello como ya habéis escuchado la mayor parte de los desafíos como podéis ver esta temática tiene una grande interacción con prácticamente casi todas las otras temáticas de la cual se ha hablado hasta ahora con interacciones que van digamos en todos los campos ¿cómo podemos abordar todo este desafío e entender la vida? bueno con integración organización y inversión que nos permitirán de alguna forma integrar y poner digamos en valor toda esta nube de palabras que solo representan la parte más digamos mencionada a lo largo de todo el capítulo de la temática dos y que representa digamos un esfuerzo investigador muy amplio con unos abordajes extremamente variados y lo que se suele decir state of the art ¿por qué hacer todo esto? ¿cuál es el impacto? bueno pues el impacto es un impacto extremadamente amplio pues primero en conocimiento básico no cabe subrayar pero lo hago que conocimiento básico es una necesidad que no hace falta comprobar una vez más por innovación un ejemplo la vacuna del SARS COVID-2 se basa en conocimiento básico que ha llevado a una innovación fundamental un impacto sin duda muy importante en nuestra salud saber cuál es la base de la vida es importante para mantener una vida sana que es lo que queremos una vida sana requiere predecir y prevenir enfermedades tanto a nivel individual como colectivo también implica un gran impacto en nuestro planeta y nuestro planeta es fundamental para preservar nuestro ecosistema y entender la origen y cómo realmente se ha generado la vida es extremadamente importante para poder robotizar como se haya mencionado anteriormente tener tener una capacidad de innovación tanto a nivel médico ambiental y también en la exploración del nuevo planeta y nada más gracias gracias paola hemos ido hablando mucho en este transcurso pues la verdad que estamos muy de acuerdo con todo lo que has expuesto pues ya llegamos a la última de las presentaciones con un poquito de retraso la verdad que lo siento es difícil resumir todo este trabajo enorme y bueno la última el último de los libros blanco que en realidad es el uno es el que nos va a adentrar en la sociedad global algo tan complejo que todos vivimos sostenible y la presentación la va a hacer Eduardo Moyano que es investigador de ELIESA el Instituto de Estudios Sociales Avanzados Eduardo gracias porque has llegado hasta el final con nosotros y ahora es tu turno gracias muy bien muchas gracias ¿se me oye bien? ¿se oye bien? ¿se oye? ¿se oye? sí, sí bueno pues buenas tardes he sido el último y por tanto he tenido el placer de escuchar para todos mis compañeros que han sido los coordinadores de las distintas unidades temáticas del libro blanco para mí ha sido un aprendizaje muy enriquecedor de toda la mañana la unidad temática nuestra que es la número uno son nuevas bases para una sociedad global sostenible y la he coordinado en colaboración con el investigador doctor Tomás García Cártez del Instituto de Economía Geografía y Demografía quiero agradecerle en primer lugar a él la colaboración tan estrecha que ha tenido conmigo en este periodo de redacción tan intenso de nuestra unidad temática ¿pasamos? nosotros partimos en nuestro grupo de trabajo hemos partido de la consideración de que es un escenario de cambio global que no es comparable a lo ocurrido décadas atrás realmente la sociedad siempre está en cambio pero el actual proceso de cambio global no es comparable ni en su amplitud ni en su multidimensionalidad ni en su interdependencia esos tres factores son factores que le hacen singular al actual proceso de cambio y por tanto esos factores alteran el contexto de nuestro quehacer científico hablar de globalización y sostenibilidad que es el título de nuestra unidad temática implica un enfoque por tanto multidisciplinar ambos términos globalización y sostenibilidad afectan a todas las dimensiones de la sociedad contemporánea apelan a la cooperación entre todas las disciplinas de la investigación científica además muchos acontecimientos de hoy solo pueden comprenderse a través de la historia por eso en nuestra unidad temática es necesario incluir una perspectiva histórica en todas las investigaciones sociales que es lo que hemos procurado hacer en nuestros distintos desafíos además el proceso de cambio global tiene efectos desiguales según territorio y según variables sociodemográficas por eso es necesario incorporar de manera transversal la dimensión de género y también una dimensión ético-normativa bien con esta reflexión de carácter general paso a hacer una reflexión de carácter más específico que son los que van a dar lugar luego a la organización de nuestra unidad temática en los 12 desafíos la primera reflexión más específica es que el proceso de cambio se manifiesta en la demografía el envejecimiento la salud y el bienestar y en la organización de los núcleos familiares dando lugar a nuevos roles y modelos de familia también se manifiesta en el modo de producir alimentos y en las actitudes y comportamientos de los consumidores es un proceso que está vinculado a la conciencia de la ciudadanía sobre el medio ambiente y a la relación de los seres humanos con la naturaleza dando lugar a nuevas dinámicas de interacción rural-urbana tiene este proceso de cambio global claros efectos en las formas de empleo y trabajo y en los modelos de organización económica generando nuevas formas de desigualdad influye también en el papel a desempeñar por las políticas públicas y en los modos de participación de la ciudadanía en la vida política así como en las formas de gobernanza en el centro de los procesos de cambio global se encuentra el tema de los flujos migratorios y la diversidad cultural que ello conlleva en sociedades abiertas e inclusivas son esenciales en este proceso de cambio global la valorización del patrimonio histórico y cultural y la memoria histórica en tanto despliegues del pasado en el presente y el futuro de la sociedad estas reflexiones específicas son las que dan lugar luego a los 12 desafíos que paso a enumerar a continuación con los correspondientes coordinadores lo primero que tengo que señalar es que la elaboración del documento y la elaboración de los documentos parciales de los 12 desafíos de la unidad temática 1 han participado más de 200 investigadores del consejo de distintos institutos de distintas áreas en un esfuerzo interdisciplinar verdaderamente encomiable a su vez han participado también 50 colaboradores externos al consejo bien de las universidades o de otros centros instituciones de investigación que han enriquecido bastante todas las reflexiones que se han hecho en nuestra unidad temática los desafíos han sido los siguientes el primero es el de conservación y valorización del patrimonio histórico natural y cultural que ha sido coordinado por Felipe Griado del Incipi y Blanca Ramírez Barato que han participado como aparece en la diapositiva una serie de institutos que no voy a enumerar para no hacer excesivamente larga la exposición ya que se autoexplican en la diapositiva el segundo desafío es memorias movilizadas despliegues del pasado en el presente y en el futuro y ha sido coordinado el documento correspondiente la relación del mismo por Francisco Ferrandi de Lilla y Rayes Mate del Instituto de Filosofía con participación de distintos institutos que aparecen ahí abajo algunos internacionales y externos al propio consejo el tercer desafío retos demográficos en sociedades globales y sostenibles coordinados por las investigadoras Teresa Castro del Instituto de Economía y Geografía y Gloria Fernández de Mayoral de este mismo instituto y han participado como veis ahí en la diapositiva una serie de institutos tanto del consejo como fuera del mismo y algunos extranjeros como el Coliseo de Argentina o la Universidad Nacional Autónoma de México el cuarto desafío ha sido ciencia innovación y conocimiento para modelos sostenibles de desarrollo coordinado por Carolina Cañivano de Ingenio y por Vicenzo Pavone del Instituto de Políticas Públicas aquí de Madrid y han participado pues otro instituto el quinto desafío ha sido cambio tecnológico y nueva forma de trabajo y empleo en la sociedad contemporánea coordinado por Giorgi Bram del Instituto de Análisis Económico de Barcelona y Catalina Martínez del IPP el sexto desafío es alimentación segura y saludable en sistema alimentario sostenible coordinado por María Valores del Castillo del Cial y Oscar Martínez de Istana el séptimo desafío ha sido desarrollo territorial en nuevos escenarios de interacción rural-urbana especificando ahí todos los avances que se han producido en la definición y la formulación del territorio con una aproximación bastante innovadora en cuanto a la interacción rural-urbana y a las nuevas formas de espacios y de interlocución entre ambos territorios ha sido coordinado por Francisco Colón del Instituto de Filosofía y por Fernando Garrido del IES el octavo desafío es estrategias y políticas de inclusión en sistemas sociales sostenibles y ha sido coordinado por Javier Moreno y Ada Ferrer Javier Moreno del IPP y Ada Ferrer del Instituto de Análisis Económico de Barcelona ahí lo que se ha pretendido es plantear cómo qué papel le corresponden a las políticas públicas y qué estrategia desarrolla las políticas públicas para ser inclusivos los sistemas sociales actuales dentro del marco del proceso de cambio el noveno desafío migraciones internacionales en un contexto de cambio global ha sido coordinado por Juan Carlos Velasco del Instituto de Filosofía y Amparo González Ferrer del Instituto de Economía Geografía y Demografía planteando ahí todo lo que son los nuevos flujos migratorios en un contexto como he dicho de cambio global flujo en un doble sentido y no permanente sino también bastante dinámico de personas que marchan de un lugar a otro bien por razones económicas o bien por razones políticas pero que al mismo tiempo regresan también en estrategias de retorno a sus propios países o bien se quedan integrados en las sociedades de destino el décimo desafío es democracia gobernanza y participación en escenario de pluralidad coordinado por Joan Fong de Liesa y José Fernández Alberto del IPP aquí se ha pretendido ver qué nuevas formas de participación de la sociedad en los contextos democráticos qué nuevas formas de gobernanza se observan en los escenarios actuales de cambio global el desafío número 11 es el del tercer sector economía social y colaborativa que ha sido coordinado por Manuel Pérez Ciruela con la participación de Gregorio Rodríguez Cabrero de la Universidad de Alcalá de Henares ahí lo que se ha pretendido plantear no sólo los grandes modelos de economía social y de tercer sector que vienen de antiguo como puede ser el modelo cooperativo por ejemplo sino también la emergencia de las nuevas formas que se llaman hoy de la economía colaborativa y de las plataformas de economía colaborativa que están muy en boga en el actual escenario de cambio global y por último es un desafío de carácter transversal y es el reto que se le plantea a las ciencias humanas en escenarios de transición los coordinadores han sido José Martí del Instituto Mirai Fontanar y Doi Hamburga del Instituto de Historia y ahí lo que se ha pretendido es ver cuáles son los grandes retos que se le plantea a las ciencias humanas en el actual escenario de transición estos son los 12 desafíos que recogen las distintas reflexiones más específicas sobre el tema de nuevas bases para una sociedad global sostenible y reiterar mi agradecimiento a los más de 200 investigadores que han participado del consejo a los 50 investigadores externos asesores externos y decir que ha sido una experiencia verdaderamente muy enriquecedora porque por primera vez investigadores de distintas áreas de distintos institutos de distintas líneas de investigación han hecho un esfuerzo por reflexionar sobre el futuro y lo que puede aportar nuestra institución Consejo de Investigaciones Científicas a los grandes retos del escenario de cambio global y de la sociedad sostenible muchas gracias muchísimas gracias a todos después de todo lo que habéis dicho poco queda por decir yo simplemente deciros que es impresionante que me siento orgullosa de presidir esta institución y de que hayáis sido capaces hemos comentado que en un tiempo razonable en un periodo razonable de tiempo no yo diría que en un tiempo que se puede llamar reducido el periodo en el que habéis elaborado todo esto es de verdad impresionante es impresionante ver la colaboración la implicación de todos los científicos de cómo lo habéis silvanado es como un tapiz perfecto y además colaboración externa también de universidades y de otros organismos el esfuerzo a nosotros al CSIC como institución pone en valor nuestra actividad nuestras capacidades pero yo voy más allá estos 14 volúmenes ponen en valor la ciencia ponen en valor lo que representa la investigación en este país las implicaciones sociales económicas y para mí estos libros son la recopilación porque muchas veces discutimos temas científicos y hablamos pero se lo lleva el viento esto queda aquí recogido para mí son libros de consulta que todos deberíamos leer y ver las estrategias dónde estamos a dónde se va pero no sólo el CSIC sino toda España lo que es este país porque yo creo que el CSIC somos una pequeña parte importante desde luego en la reconstrucción en la recuperación de este país tanto económica en todos los sentidos y que esto llega a la sociedad y que está llegando y que tiene que continuar por este camino con un régimen de confianza absoluto entre todos lo que son las administraciones la sociedad la empresa y el mundo de la ciencia muchas muchas gracias a todos y desde luego felicitaros y felicitar nuevamente a Jesús y a Victoria que estaremos todos de acuerdo en que han sido desde luego el alma de este milagro que son los 14 volúmenes los 14 libros blancos muchísimas gracias mucho ánimo mucho ánimo a todos y a seguir luchando un fuerte abrazo aplausos 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 aplausos